Hola, ¿cómo estáis? Ahora sí, muy buenas noches. Entrenamiento privado donde los haya para que crezcáis mucho más rápido, mucho más veloces como venimos haciéndolo nosotros. Así que prestar mucha atención, quedaros hasta el final porque hoy no solo vamos a explicar el back office, donde vais a encontrar cada cosa, cómo podéis registrar, cómo podéis hacer retiros, cómo podéis pagar y hacer compras de nuevas máquinas, sino que además también os vamos a explicar la estrategia que nosotros estamos llevando a cabo que es muy, muy poderosa. Y pues hemos visto que era necesario explicarla porque hay personas que no lo acaban de entender. Entonces cuando veáis el potencial de la estrategia, pues vais a ver qué rápido crecéis. Sobre todo las personas que quieren hacer red y ganar haciendo red. Bueno, pues voy, empezamos, voy a, yo mismamente me empiezo a compartir pantalla, empieza Laura, empiezas tú Laura. Ok, preciosa. Tengan todos en cuenta que vamos a ir a hacer un recorrido de Alba Coffee, prestar mucha atención, por más que lo estemos grabando, tomen papel y lápiz, cualquier duda la van anotando, después la despejamos. Si hay tiempo y si no, con cada equipo la despejamos, pero vamos a ir paso a paso. Exacto. Luego vendrá Sofía, que va, la parte de Sofía es también muy importante, eso es lo que a nosotros nos hace crecer y nos ha hecho crecer y tener muchos más resultados de los que cualquier persona en la red puede tener. Y por último, estará con nosotros Rixio, que nos va a explicar al detalle el plan de compensación. Eso nos interesa a todos. Ok, así que hasta el final, papel, boli y tomar notas. Que aunque luego esto esté grabado, cualquier duda que tengáis durante el entrenamiento, al final será resuelta o respondida. O sea, no vamos a cortar para resolver preguntas ni dudas, sino que lo anotéis, por favor, para no perder tiempo y no hacer esto muy largo. Y por último responderemos las preguntas o inquietudes que os queden. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si estáis de acuerdo, me escucháis bien, se ve bien, poner un 1, un sí. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muchos unos. Bien, bueno, pues comenzamos. Adelante. Ahora, Manche, lo que está haciendo es compartir pantalla. ¿Ven la pantalla todos acá? Bueno, yo voy a salir de aquí, por ejemplo, vamos a... Hay personas que me dicen, bueno, ¿y cómo entro? Hay personas que acaban de empezar y dicen, ¿y dónde, cómo, cómo, dónde entro? Bueno, esta es la página, bigclubnetwork.com. Y aquí en Member Login, yo tengo la página en español, pero la podéis poner en todos estos idiomas que tenéis aquí. Pero a mí me gusta, pues, andar en la página en inglés porque tiene, pues, más opciones. Es el idioma original de la página, ¿no? Así que entro en una de las cuentas. Yo tengo el factor, el Google Authenticator activado. Y... Entro metiendo un código que cada 10 segundos cambia. ¿Ya estoy dentro? Y vamos a empezar... Vamos a empezar por aquí. Así que tú me vas... Ok, ahí, ni bien se registran, ven... Welcome, bienvenido a American Summit, que es una de las cuentas que estamos compartiendo ahora con ustedes. Este es el Welcome, el bienvenido, bienvenido a Big Club. Te muestran los mining pools de Bitcoin. De 500, de 1.000, 2.000 y de 3.500. Porque te uno, uno, dos, tres y el founder. Más abajo, siempre y cuando esté la opción en inglés, o sea, la página en inglés. Por el momento aparecen los... Porque en español no sé por qué, pero no aparecen los mismos, ya van en la versión en inglés. Y aparecen los pools de GPU. Tanto el de mí, como el de 5.000. Eso creo que ya todos lo tienen un poco claro. Y subimos, en la siguiente pestaña, en My Account, o sea, en mi cuenta, me vamos a My Profile, mi perfil. Y en mi perfil, no, te va a mostrar todos los datos personales. Acá a la derecha, lo primero que ves es your rank, tu rango. En este caso es un rango builder. Por el que comenzamos todos es miner o minero. Vemos todos los datos personales. Debajo tenemos la opción para poner nuestra ID de Skype. La URL de Facebook, la URL de Twitter, por ejemplo, si así lo queremos ver. Más abajo, por supuesto, nos da la opción donde dice, tu rango es el builder, y si querés ver más detalles, haz clic aquí, pero no lo vamos a hacer clic ahora porque vamos a verlo un poquito más adelante. Y acá tenemos que, si queremos optar por alguna, digamos, autentificación, la URL de Google Authentication o el pin por el email para ingresar por cuestiones de seguridad. ¿Ok? Vamos hasta ahí, está bien fácil, creo que todos lo saben por ahí. Ok, vamos a subir Merche, después en My Account, yo creo que lo sabía que le queríamos mostrar ahí. Bueno, en My Orders, lo que le va a figurar son, por ejemplo, las compras que hayan hecho de membresía y de mineros, o de mineros Bitcoin o de mineros que según lo que hayan hecho. También está la parte de soporte de tickets, que lo que le pedimos es que antes de enviar cualquier ticket, por cualquier cuestión, previamente siempre consulten con la persona que es el sponsor, su patrocinador, y si su sponsor y su patrocinador no lo sabe, que consulta con alguien que lo sepa antes de enviar un ticket que quizás tenemos la solución antes. ¿Ok? Estas dos opciones van a estar próximamente, no sé dónde tenemos la fecha todavía, pero próximamente a disposición, y es por el momento, vamos a seguir entonces por Merche. ¿Y el My Brand? El My Brand es lo que vimos, vamos a My Brand. Dentro de My Account, o sea, mi perfil, vemos tu rango, el rango en el que estás ahora, te da un pantallazo de los demás rangos, Miner, Builder, Pro Builder, Master Builder, Monster Builder, Mega Monster, a los que queremos llegar todos, ¿no? Perfecto. Entonces te da más abajo los requerimientos que tienen tu perfil, lo que ya has completado en tu perfil, en esta cuenta Minero y Builder completo, después viene Pro Builder y demás. Por supuesto, más adelante, cuando veamos el plan de compensación, y Rick ya nos comente más en profundidad el plan de compensación, vamos a llegar a todos con mucho más detalle, mucho más detalle. Pero ahí podés seguir en tu back office, cómo va tu cuenta. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de los requerimientos que hay que hacer para conseguir tanto, por ejemplo, el Rango Builder y el Pro Builder, por el momento. Exacto. Vale, hasta aquí. ¿Alguna cosa más de aquí? ¿No? Bueno, pues la siguiente pestaña, que es My Wallet, o si lo tenéis en español, es Mi Billetera, o sea, Mis Billeteras. Tenéis la billetera de Bitcoin, la de Club Coin, que es la criptomoneda del club, la de Dash, la de Ethereum, la de Ethereum Classic, la de Monero, y la de ZK. Podemos hacer clic en cualquiera de ellas, que prácticamente nos va a llevar al mismo sitio, Bitcoin Wallet. Aquí nos va, vamos a ver todas las pestañas de las billeteras que tenemos a nuestra disposición. Cada billetera, pues en cada billetera, en el caso de esta, de la billetera Bitcoin, ahí es donde van nuestras comisiones, tanto de la minería, como de las comisiones por hacer red, o las distintas formas de comisionar por hacer red. Y eso ya sabéis que al final, con Rixio, lo voy a explicar todo al detalle. Aquí un poquito más abajo, tenéis el, digamos, el campo donde tenéis que colocar la dirección de vuestra billetera externa y salvar esta dirección y dejarla ahí a la hora, en el momento y hora que queráis retirar hacia vuestra billetera externa, dentro de, después de salir, de la billetera de Bitcoin, a ver si me aclaro, pues a vuestra billetera de blockchain, de Coinbase, de cualquiera de ellas que tengáis. Aquí tenéis que poner vuestra dirección de retiro. Y más abajo, bueno, aquí van saliendo pues todas las comisiones, tanto de los retiros, como de las comisiones distintas por hacer red, del minado, y pues todas las páginas que se ven aquí, bueno, hasta aquí, hasta cinco páginas, hasta el momento, de comisiones. Pero justamente encima de aquí tenemos, pues estas son las wallet transition, o sea, las transacciones, en esta de aquí, iríamos si queremos hacer un depósito directamente a nuestro wallet dentro de la plataforma y podríamos pues poner aquí el monto en dólares, generar, haciendo clic aquí, lo que es la factura, la cuenta atrás que nos da, como igual que cuando compramos el minero y la membresía, nos daba una cuenta atrás de 10 minutos para hacer la transacción, nos va a dar un código largo, la dirección donde vamos a enviar y la cantidad exacta en Bitcoin del monto que queramos añadir. En WeDrawWall, a ver cómo pronuncio, esto sería para hacer, pues nuestros retiros de nuestras comisiones. Aquí tienes que introducir el monto en Bitcoin, porque las comisiones que tenemos, aunque os ponga ahí, pues el ejemplo, el valor que tenemos en dólares, realmente lo tenemos en Bitcoin, tendríamos que poner aquí el monto en Bitcoin, poner aquí, porque yo tengo esta dirección, guardada como os he enseñado antes, aquí tendríais que tener ya guardada, previamente salvada, la dirección donde queréis retirar, y os va a pedir un código de seguridad, un código de seguridad que para, puedes hacerlo de dos maneras, si activas el Google Authenticator, el factor Google Authenticator, que es descargándote una aplicación en tu móvil para que te dé siempre una serie de dígitos, cada 10 segundos cambia, cada no sé cuántos segundos cambia, o si no lo quieres activar, sencillamente solo tendrías que hacer clic en SendMyPinkCode, en enviar mi código PIN, te llegaría al correo, lo copiarías, lo pondrías aquí, y le darías al botón naranja para retirar tus comisiones. Transfer. Pues transfer es precisamente para transferir fondos, por ejemplo, esta cuenta, a otro usuario, a otra cuenta o posición, puede ser, pues a los que tienen diferentes posiciones, o si quiero yo, por ejemplo, enviar fondos a Laura o a Sofía, aquí pondría el monto de los bitcoins que quiero enviarle, pondría aquí el username de la persona, aquí pondríamos el código de seguridad, recordad que podéis hacer SendMyPinkCode y recoger ese código en vuestro correo electrónico o tener el Google Authenticator activado, y pues le daríamos a transfer bitcoin y sería instantáneo. Aquí está Pay it forward, que bueno, no sé traducirlo, pero es para pagar en otra cuenta, para poder hacer pagos, por ejemplo, vamos aquí, Pay it forward, yo puedo comprar con mis fondos una máquina, una membresía a otro username, a otra cuenta, aquí pondríamos el username de la persona, podría poner cualquiera que yo quiera, seleccionamos el producto, membership, el pool 1 de 500, el pool 2 de 1.000, el pool 3 de 2.000 y los 3 pools, el de 3.500 o el de 1.000 de GPU o el founder de GPU. Elegiríamos, haríamos click está en submit, inmediatamente, instantáneamente, o sea, ni un segundo tarda en hacer la compra tanto de la membresía o cualquiera de las diferentes opciones de los mineros que podemos comprar. Esto ya lo probamos, está todo comprobado, obviamente tiene que estar dentro de la red de ese usuario y no equivocarse con el usuario. Bueno, aquí como podéis ver pone el balance disponible que tiene esta cuenta aquí en Bitcoin. Luego, en Order History es donde van a salir las transacciones de nuestras compras. Si has comprado membresía y minero, membresía, minero o has comprado otras transacciones a otro usuario, aquí van a salir tus compras porque salen de aquí los fondos, o bien con los fondos o bien cuando has comprado externamente te salen las transacciones, las compras que tienes hechas y aquí te da un ejemplo. Cuando sale naranja Pending Confirmation significa cuando se hace una compra desde fuera que el cobro, o sea, el pago ha sido realizado con éxito, ellos han recibido la notificación pero hay que esperar a que sea completado esperando seis confirmaciones de la blockchain. Sencillamente cuando lo veáis en naranja no pasa nada, está hecho y no hay ningún problema, hay que esperar y listo. Y cuando una vez está completado y ellos ya tienen los fondos en su poder es cuando sale Confirmat como ocurre aquí con estas dos, con el pool 1 y con la membresía Confirmat está en verde. Hay personas que acaban a lo mejor de entrar, lo han pagado y dicen si es que me sale naranja no pasa nada, el caso es que salga, si no sale pues ahí a lo mejor hay que hacer algo o hay que esperar dependiendo de cuando hay sobrecarga o no hay sobrecarga o dependiendo también de los distintos wallets que tenemos porque hay algunos que son más lentos que otros y es recomendable, lo más recomendable es que pudierais hacer cualquier compra si lo hacéis externamente, no con los fondos por ejemplo de aquí, que lo hagáis con la aplicación del móvil por ejemplo de blockchain.com o de Copay son instantáneas prácticamente es dos segundos y te pone ya en la pantalla cuando haces la compra pago recibido, sin embargo otras como por ejemplo Google y otras cuantas que bueno dependiendo también si lo haces en el ordenador puede tardar más pues se te pasa a lo mejor la cuenta atrás de esos 10 minutos que te dan para hacer la transacción X la que sea y pues hay veces que se ha pasado los 10 minutos y te pone factura aspirada y bueno a lo mejor hay veces que no hay ningún problema no cierras la pantalla y a los 2 minutos te pone pago recibido y hay otras veces que ha tardado 9 horas por sobrecargar la red o porque por la billetera en sí porque es más lenta la más rápida y comprobado lo tenemos todos blockchain.com y Copay desde el móvil ahora cuando os enseñemos a cómo cuando vas a hacer por ejemplo un pago o una compra vais a ver que pone la dirección pone la cantidad pero también pone un código QR entonces con la aplicación del móvil lo único que tienes que hacer es acercar el móvil a la pantalla escanear el código y listo ¿cómo van por ahí por el chat? voy muy rápido voy muy lenta no hay comentarios hasta ahora todo claro si tienen preguntas lo van dejando por acá o lo van anotando como dijimos recién otra cosa que quería hablar que quería decir porque bueno pues dependiendo de las personas que vamos conociendo vamos ampliando la familia muy buena esto que tenéis aquí CoinPay Share es las opciones las acciones de CoinPay o de CoinPay a ver si pronuncio bien que hasta por el momento están regalando a las personas que compran un founder el de 3.500 de Bitcoin o el de GPU de 5.000 en esta cuenta no hay founder por lo tanto cero acciones esta promoción está previsto que termine el 31 de diciembre el 31 de diciembre o sea antes de que finalice el año pero lo mismo puede terminar antes así que eso ya cuando decidan ellos terminar la promoción al fin y al cabo es un regalo que están haciendo a las personas que pues compran el founder y son 2.000 acciones de CoinPay esto en otro en otro entrenamiento el que no sepa lo que es CoinPay explicaremos lo que es CoinPay y si no preguntarle a vuestro sponsor si lo sabe y si no pues a cualquiera de nosotros luego más tarde os lo podemos explicar una cosa una cosa si espera una cosa que quería aclarar de CoinPay tú puedes comprar el founder y te van a regalar 2.000 acciones de CoinPay pero si compras 2 founders dentro de la misma cuenta no te van a regalar 4.000 acciones de CoinPay es 2.000 acciones por cuenta no por founder esto está claro porque esto yo no lo sabía lo he investigado y si hay personas si tienes vas a comprar un founder y quieres comprar otro pues lo mismo a lo mejor te conviene poner otra posición debajo comprar otro founder y te van a regalar 2.000 acciones en una cuenta y 2.000 acciones en otra pero si compras los dos founders que también es posible comprar los dos founders en la misma cuenta solo te van a regalar 2.000 acciones es por cuenta y no por founder vale de aquí me voy a saltar aquí porque luego vamos aquí un paquito resource o recursos en español en inglés te salen 4 estas 4 acciones para una persona que hay una persona David que decía ponlo en español no lo ponemos en español porque en realidad te sí te lo traduce perfectamente pero no lo pusimos para mostrar que el paquete el GPU y demás están en inglés pero y aparte nos gusta acostumbrarnos la opción la opción o sea la página en inglés tiene o sea tiene más opciones para que tú puedas revisar en el back office que si lo pones en español si lo pones en español y vas a Wellcome y vas a buscar los robots de GPU no los encuentras puede ser no sé si puede ser un error o porque no lo han previsto pero en inglés sí pero no hay problema en español la puedes poner y ya en cuanto a recursos para que te vayas familiarizando David lo donde dice recursos es recursos marketing tools herramientas de marketing que es lo que va a mostrarme ahora una parte marketing tools o herramientas de marketing aquí está el plan de compensación que lo va a explicar Rizio al final y bueno Bitcoin Mining Pool y Ethereum Mining Pool que son pues los distintos robots las distintas máquinas tanto las opciones son las opciones de compra las opciones de compra del pool 1 del pool 2 pool 3 y el founder y GPU de 1000 y GPU de 5000 esto lo va a explicar Rizio y vamos aquí a marketing tools herramientas de marketing bueno aquí tienes unas herramientas de marketing que bueno es de ayuda son de ayuda aquí las personal website tienes 3 landing pages estas landing pages pues vienen en inglés y pues para nosotros en este caso para el mercado hispano hablamos español bajamos y aquí tienes otra serie de opciones en distintos idiomas la página en distintos idiomas perdón en distintos idiomas en árabe en chino en francés en alemán en hindú en indonesio en japonés en camber que no sé qué es en coreano en malayo en polis será polaco o algo así no sé portugués portugués de brasil o sea portugués europeo portugués brasileño ruso singapur spanish tailandés y vietnamita este es la la antepenúltima línea esta es la página que deberías enviarle a una persona que te pida pues mira quiero registrarme por ejemplo lo pegamos aquí y vas a ver dice luis merche que son mil acciones ahora lo de eso eso estaban diciendo pero el último entrenamiento de jose que precisamente antes del entrenamiento me lo habían dicho a mil o de mil y jose repitió que eran dos mil bueno ahora por ejemplo alfonso está diciendo las dos mil shares de la fase 12 de bonos del founder ha acabado y en estos momentos nos encontramos en la fase 13 donde la empresa está dando mil no dos mil solo como aclaración eso me lo dijeron el domingo por la tarde y el domingo por la noche a las once jose decía que eran dos mil lo mismo pues es mil y él no se ha acordado de decirlo vale pues aquí estaría la página de registro la persona esta aprecia la atención porque esta es una de las formas de registro a la página luego vamos a hablar de cómo registrar eso es regístrate o ingresar como miembro bueno aquí podría ser directamente y esto y esto de aquí solamente como pincelada porque luego os explicaré algo no una pincelada sí por eso digo que es de utilidad pero que vamos que donde esté para trabajar mucho más rápido por eso queremos que crezcáis lo más rápido posible como hacemos nosotros es ahora luego cuando ve la parte de Sofía que os va a explicar esta parte y ahí es cuando vais a tener que tomar notas también mucho y bueno en todas en las tres partes en esta en la que va a contar Sofía y en la que va a contar Rixio al final y también en lo que va a contar al final ahora yo después de esto Laura vale bueno esta sería la página no está mal aquí te dice patrocinado por y bueno aquí la persona se registra voy a cerrar aquí en cualquier otro idioma si la probamos pues vendría en el idioma que escojamos aquí aunque ponga PowerPoint no hay nada hay banners para poner en nuestro blog eso sí entonces es importante tener un blog si tenéis un blog de marca personal o pues que sea dirigido que sea o que esté relacionado con las criptomonedas del Bitcoin pues brutal y aquí bueno pues hay algunos banners que podemos colocar en nuestra website o en nuestro blog vale hay una serie de ellos en distintos tamaños voy a subir un poquito más para que se vea en distintos tamaños un poquito más grande un poquito más cuadrado un poquito más alargado un poquito más grande y alargado no bueno hay unos cuantos nos podemos apalancar también de ellos emails hay un par de emails por aquí en inglés bueno pues habría que traducirlos a lo mejor la traducción si lo traducimos en el translate google no es a lo mejor muy buena pero bueno el que sepa aquí tenéis los emails y luego pues para las personas que utilizamos autoresponder es una de las herramientas que sí o sí es vital y necesaria para las personas que hacen red y que quieren volar ¿vale? es una de ellas aquí tenemos 10 correos electrónicos de los que nos podemos apalancar mientras que pues a lo mejor aprendemos a hacer emails poderosos y que enganchen ¿no? bien aquí no voy a perder mucho tiempo porque podéis luego después de este entrenamiento mañana entreteneros en lo que es el back office y mirar cada parte pero para que sepáis dónde está cada cosa ¿ok? ahí me te puedes mostrar un poquitito rápido dice mining a la derecha ¿cierto? a ver aquí en mining earnings ganancias por el minado aquí la cantidad así en verde hacemos clic encima de ella y aquí es donde podéis bajamos un poquito y aquí es donde podéis poner cada minero ¿has oído algo por ahí? bueno ¿a quién habla? es que no sé quién habla por ahí era mi hijo ah vale un hombre digo cuando la voz de mi hijo mayor bueno aquí está el mining pool el 1 el 2 el 3 el de 500 el de 1000 y el de 2000 aquí podemos cambiar y podemos elegir la recompra la recompra de para recomprar de nuestras comisiones de minado nuevas fracciones o participaciones de nuestro minero recomendable antes era obligato la compañía el club lo tenía de forma obligatoria el de 500 lo tenía 50 50 50 50 de comisión 50 de recompra el de 1000 lo tenía 60 40 60 de comisión 40 de recompra y en el de 2000 tenía 70 30 70 de comisión 30 de recompra era obligatorio y listo pero ya no es obligatorio ahora ya tú mismo puedes decidir cómo poner tu minero a funcionar más adelante lo va a ver con Richie en el plan de compensación ahí abajo donde dice JERS que dice las acciones que tiene ahora esta cuenta una vez que lo pongas a recompra pasan unos días pasan unos días y abajo debajo de ese número 1 que ven aquí a la izquierda van a aparecer los satosh y los 0 coma los decimales con la cantidad de días que va cada una de las recompras ok te van a ir apareciendo ahí las recompras no en las ganancias de mi vida este pool como está está al 50% vale luego pues aquí como todavía no hay pool pues están al 0 pero aquí podríamos poner lo recomendable sería ponerlo al principio dos o tres primeros meses recomendable al 100% pero eso ya lo digo se lo tenéis que decidir vosotros es vuestra decisión sin con la recompra pues va al final al cabo de los mil días pues vais a ganar vais a ganar vais a generar más bitcoin que si lo tenéis todo a cero y lo que he terminado y punto aquí pues el recomendable que no lo queréis poner al 100% bueno pues la recomendación sería 40% aquí y 30% aquí le daríamos a chain pool para que se hiciera efectivo el cambio y listo que más ah bueno sí algo que quería mostrar de los de los equipos ¿no? ahora iba a 100 equipos pero primero bueno aquí son las noticias las novedades que puedes encontrar pregunta 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 Laura ¿por qué es recomendable al 100? recomendable al principio los dos o tres primeros meses es recomendable porque tu minero va a coger digamos potencia en valor cuanto más ya no es lo mismo las comisiones que va a generar un minero de 500 que un minero de 550 un minero de 600 porque se va sumando y cada recompra cada recompra que se hace va a ser como una participación nueva fraccionada que tiene otros mil días por delante de vida útil es decir que tu primera tu primera ¿habéis dicho algo? no porque preguntan y te interrumpo pero por casilla de paso contestas también a esta dice ¿pero al 100% da bitcoin dinero también o como? al 100% no vas a tener comisiones en tu wallet para poder retirar mientras que lo tienes al 100% lo que haces es recomprar nuevas participaciones del minero lo vas a digamos en vez de en vez de dártelo y meterlo en tu monedero lo que vas a utilizar el 100% es para comprar una nueva participación fraccionada de tu minero esto es muy fácil el naranja luzmeri la cosa naranja lo que tú puedes retirar esto de aquí vale lo verde es lo que te da el minero punto no tienes que pensar más pero el minero esto de aquí no lo puedes retirar vale es decir estas ganancias son si le da click ahí la merche dale click al verde es cuando te aparece la ganancia lo que has estado hablando ahora hace un momento ahora cuando le expliquemos el tema de la recompra ahí abajo te aparece lo que vas comprando lo vas adquiriendo la recompra son más participaciones son más participaciones más actos que vas generando y va apareciendo debajo donde dice shares 0,0 tanto tanto y la fecha y la fecha no Daniel vale perdona no se interrumpa porque yo estoy mirando el chat también vale que si con el minero de 500 configurado a 50 el BTC de Wallet cuando se va acumulando y llega a 1000 desde ahí se puede comprar el minero de 1000 no es automático cuando la fracción está a 0,025 cuando llega a 0,025 Bitcoin creo que es así verdad chicas porque al menos me aparece así en mi minero entonces es que te hace una recompra es exacto un 2,5% 0,025 Bitcoin entonces es cuando te hace la recompra automáticamente es decir tú no tienes que hacer nada del pool que tengas del pool que tengas por ejemplo esta por ejemplo la recompra recompra fracciones de más minero del pool 1 no va a comprar ni del pool 2 ni del pool 3 si tú quieres comprar del pool 2 o pool 3 lo que sí puedes hacer es utilizar los fondos de tu Bitcoin Wallet aquí esto yo podría ahora mismo pues coger y decir pues ahora me compro otro o ahora compro parte de fraccionada del que ahora sí se puede hacer parte fraccionada con el Bitcoin Wallet con los fondos del Bitcoin Wallet del pool 2 en este caso y el pool 3 el pool 1 compra de pool 1 recompra en pool 1 y siempre se queda ahí ahora si tú en tu wallet tú sacas dinero y en vez de retirarlo quieres comprar un minero de mil ahí con tu dinero hace lo que te salga exacto ahí Richie está poniendo las respuestas pool 1 recompra tanto pool 2 25 pool 3 50 cada uno va comprando ahora con respecto a Daniel que preguntaba es automático para comprar unidades de pool en cuanto a la recompra la recompra es automática vos lo pones en un porcentaje de recompra y automáticamente se va generando eso vos no tenés que tocar absolutamente nada más exacto y aquí donde veis que pone un share es porque es una participación del pool 1 completa de 500 dólares comprada la fecha y los días que le quedan de vida útil cuando se hace una recompra una recompra automática aquí no te va a poner un share lo mismo te pone por lo que decía Sofía 0.25 en la fecha que se ha hecho la recompra automática y los días que quedan para que expire esa fracción esa recompra que son otros mil días y pico son otros mil días aparte ¿sí? o sea que este por ejemplo cuando acabe pero si seguimos teniendo aquí recompras dentro de mil días no nos vamos a quedar sin negocio sino que vamos a tener todavía más recompras funcionando y dándonos ingresos ¿sí? Aquí Ana Benel dice las recompras se hacen a partir de las comisiones recibidas las recompras se hacen a partir de lo que va generando tu dinero a diario vos lo pones por ejemplo un 100% un 50% un 60% de esa capacidad es lo que va a recomprar el sistema de tu pool del pool que tengas ¿ok? porque dice o aquí o hay que recomprar por fuera no, no hay que recomprar por fuera nada lo pones y lo programas a tu pool al porcentaje que quieras recomprar ahora cuando vea el tema con el sistema recompras vas a ver por qué la importancia buenísima de la recompra vale bueno vamos ya al lío porque nos estamos extendiendo mucho en esta primera parte y queremos que escuchéis la segunda parte y la tercera parte porque súper importantes bien my team que es mi equipo aquí te dice enroll free donde puedes enrollar sí bueno le damos aquí para que lo veáis aquí pues vais a poder ver algunos registros que han podido ser en automático y que pues al final no han pagado los que están activos están en verde si Albert se puede recomprar al 100 de impuestos por año bien y aquí te dice pues cada uno de dónde viene cómo se llama de quién viene con quién se registró si es una persona si es directo tuyo si es de tu nivel 1 de tu nivel 2 esto aquí lo podéis ver entretenernos y ver lo que tenéis cada uno bueno en my team inari tree vamos primero al level act aquí en level act aquí es donde vas a ver que esto también lo va a explicar también en el rixo es parte de una forma de comisionar también dentro del plan de compensación el team como podéis ver team 1 team 2 team 2 lo importante es ahora que se vayan quedando con el concepto por ejemplo el team 1 son su primer y segundo directos el tercero cuarto y quinto directo son el team 2 seis sexto séptimo y octavo el team 1 es claro eso lo va a aplicar a la hora eso lo van a ver después pero ahora es importante importante que aquí lo tienen ubicado donde lo tienen ubicado aquí lo que veis son vuestros directos directos que se han registrado o que los habéis registrado con vuestro enlace ok vale y ahora vamos aquí es donde luego más tarde os vamos a explicar la estrategia que seguimos nosotros y como pues conseguir un rango builder y un rango pro builder que se requiere ¿no? aquí vais a ver que está el árbol y bueno vamos a explicar después lo que es la estrategia ahora no me voy a parar pero si seguimos dando aquí al último dices bueno es que no hay más sí hay otro aquí seguimos bajando hay otro aquí seguimos bajando hay otro aquí seguimos bajando vamos vamos hasta que no te quede al final para que lo veáis esto esto mucha gente tiene dudas ahora vamos a ver solamente dos graficitos muy sencillos muy sencillos donde va a quedar bien clara la estrategia por ejemplo como veis aquí el último es taromar09 yo si tuviese alguien registrado que no he colocado aquí me saldría el nombre y lo colocaría y listo pero el último que tengo aquí por este lado es este ¿no? o sea que hasta que no salga el último que sepáis que veáis las dos posiciones que tiene tanto la pierna izquierda como la derecha sin nadie ahí es cuando termina digamos esa línea ¿no? ok más vamos primero al registro vamos a ver cómo se registre una persona luego vemos rapidito en cinco minutos el porqué de la estrategia para que les quede clarito en dos minutos y pico se lo explico y vamos a aclarar algo muy importante que les da error a mucha gente cuando van a hacer el registro también ok bueno si yo voy a registrar a una persona imagínate que la persona se va a registrar sola le vamos a dar este enlace por ejemplo yo le hago clic para que se me abra aquí y la forma de registrarse sería esta poner el nombre podéis poner el nombre que queráis no tiene porqué ser el nombre completo ni ni el vuestro pero bueno un nombre vamos a poner Satoshi vamos a poner un correo a ver esta es una una de las formas de Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto 87 era 078 arroba gmail punto com teléfono opcional y aquí el país poner el país vuestro aquí pone por defecto United Kingdom pero bueno buscarlo en inglés si es España pues Spain por la S ok está aquí y la vamos a registrar nos redirige antes de saliros de aquí lo primero que tenéis que hacer para no cometer ningún fallo lo primero el bienvenido te lo da aquí al correo te sale un correo ahora lo que vamos a hacer es verificar ese correo entonces tenemos que poner aquí un código pero no nos va a llegar al correo solo si no hacemos clic en este botón o sea no esperéis un correo si vosotros no hacéis clic en el botón azul Send Verification Code hacemos clic y aquí nos dice que pues nos han enviado un código para verificar nuestro email ok vamos a por no abrir el otro voy a abrir Satoshi Nakamoto este paso a paso es muy importante que lo hagan que verifiquen ese correo que ahora Merche va a entrar y que le den clic en el botón azul como dice recién para que te envíe el código para el IPLAT envíe ese código de verificación y en el mail no listo y en el mail le va a aparecer un código entramos entramos en nuestro correo bien bueno pues está aquí en la principal hemos aquí y aquí nos dice vamos a subir un poquito que yo no veo ni tres en un burro pone code pues este código que está en negrita lo copiamos así bien justito bien pegadito venimos aquí pegamos el código hacemos clic en verify email verificar email verificar email y aquí bajamos un poquito y mira que nos pone aquí email verify vale quedaros con esto y que esto si no no vais a poder entrar luego como están haciendo alguna persona que se han salido y dicen no es que no me ha llegado el correo o sea el código no es que el código te lo tienes que enviar tú mismo haciendo clic en el botón vale vale fundamental y otra cosa que también vamos a ver ahora que vamos a comentar después en estas dos filmitas que tenemos del sistema binario y como lo estamos haciendo después damos paso dos días es que otra pregunta que hacen puedo tener yo varias posiciones mías si como con distintos cambiando el usuario y con otro mail y con otra verificación si yo Laura si yo Merche de Sofía quiero comprar otro pool de 500 me quiero comprar otro de 1000 otro de 3500 son todas mías lo único que tengo que cambiar es el usuario y el mail y hacerle la misma la misma el mismo proceso de registro vale después de acuerdo a la registra que tengamos la presión que tiene clara que si se puede bueno una vez hecho esto que está sale aquí el email verified el siguiente paso es hacer clic en mejorar cuenta mira aquí me se me ha puesto en español como podéis ver ¿no? bueno pues mejorar cuenta porque está aquí en español claro es otra cuenta acabo de bien mejorar cuenta si hacemos clic en mejorar cuenta ahí nos va a dar directamente unos campos a rellenar aquí es donde vamos a poner nuestro nombre de usuario recordad que un nombre de usuario es todo seguido sin espacios una contraseña y vamos a verificar la contraseña una vez hecho esto vamos a hacer clic en el botón mejorame o upgrade account mejorar o subir la cuenta y en ese momento es cuando vamos a ver podéis ver aquí bueno ah bueno que no le he puesto perdón yo me he ido directamente al botón voy a poner datos 78 me estoy equivocando no bien y ahora es cuando vamos a hacer clic a mejorame en ese momento vamos a tener una cuenta atrás de 10 minutos para pagar nuestra membresía de 99 dólares como veréis si hago clic aquí mejorame a ver que tengo aquí las cámaras aquí nos da los 10 minutos cuenta atrás y aquí nos da la dirección y la cantidad exacta en Bitcoin durante 10 minutos que vamos a poder hacer el pago lo que nos dijimos al principio si lo hacéis con Copay o con Blockchain desde el móvil directamente abriríais la aplicación escanearíais este código de aquí y se haría el pago más rápido que tarde ¿vale? es una recomendación que os hacemos si no queréis bueno pues que en ocasiones se expira los 10 minutos pasa la factura ha habido veces que en 2 minutos pues ha llegado la notificación del pago y otras veces que han pasado 9 horas y no me llegan ¿sí? bueno se recomienda ampliamente de verdad usar billeteras de pago como Blockchain Copay está muy buena la de Coinbase la que tienen en el celular también es obligatorio ¿por qué? porque tienen un tiempo mucho más corto las otras las otras igual lo vamos a ver después igual las horas demoran hasta 40 minutos como nosotros tenemos 9 minutos la de Copay Blockchain la de Coinbase que yo tengo en el celular lo escaneamos o lo mandamos y tienen menos algunas tienen desde 3 a 5 minutos de tiempo y hay algunas mucho antes entonces por eso es fundamental hacerlo de esta manera y está accesible para todo el mundo esto no es ninguna complicación ok bueno la siguiente forma de registraros de registrar que se registre la persona no es que lo hiciera sola sino que lo hagamos nosotros por esa persona así que me voy a lograr otra vez ahí está mostrando la segunda forma de registrar a una persona ok bueno otra vez es verdad que tengo el Google Authenticator activado exacto bien 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 bueno la siguiente forma es directamente donde veis aquí donde dice el rango arriba dice Enroll Member hacemos clic en Enroll Member y nosotros podemos hacer el registro de la persona que vamos a referir aquí pondríamos el nombre voy a poner también Satoshi aquí last night apellido Nakamoto email satoshi nakamoto 79 gmail.com aquí vamos aquí si nos da directamente la opción a nosotros de ponerle ya directamente un usuario un nombre de usuario voy a poner aquí sato 79 el otro era 78 y vamos a ponerle la contraseña luego la persona luego pues lo puede cambiar después pero le ponemos una contraseña bueno y hacemos clic en crear cuenta create account nuevo referal account creado ahora que tendría que hacer la persona pues vamos a ir aquí a la otra parte y así terminamos antes ok cerrar vamos a entrar aquí como esta cuenta ya está creada y solo Satoshi solo tendría que hacer clic aquí con su nombre de usuario y loguearse una vez que se ha logueado aquí el mismo va el mismo o ella misma va a enviarse el send verification code enviamos el código y vamos a ir al correo uy la leche me he confundido a ver si lo estoy poniendo bien que no veo bien Satoshi Nakamoto ok 79 079 78 pusiste creamos dos cuentas si Satoshi ah si entonces creo que 079 si creo que la Satoshi a ver son así son igual las mismas vale vamos a ir más rápido porque el tiempo apremia que es más valiente con atención sí exactamente vale bueno acá lo mismo vamos a ver bueno voy a refrescar a ver si llega dices no llega vamos a ver si está en spam perfecto en este caso que puede pasar andarlo yo siempre activo la pestaña notificaciones por lo menos en gmail por si acaso vamos a hacer aquí bueno en este caso si sucede anda yo creo la hora es que yo creo que como he puesto Satoshi Nakamoto creo que 79 en vez de 079 exactamente exactamente está mal el correo electrónico vale está mal por eso esto puede suceder ves es 79 el usuario que pasó ahí me ha venido muy bien para decir porque ahí dices ay es que no me llega tienes que enviártelo tú pero en este caso pues como yo estos correos los tenía para haceros este ejemplo pues no los tengo no los utilizo en este caso que harían el correo está mal sí por eso nos llegó está mal entonces habría que hacer un nuevo registro ah me he equivocado bueno pues nada sales de aquí y vuelves a llegar a mi correo bien y lo hacemos bien o la persona lo tiene que poner bien y listo se hace otro nuevo otro nuevo registro y no hay ningún problema vale porque hasta que no se verifica la cuenta con ese código no se puede acceder a hacer ninguna compra entonces estamos bien y el paso siguiente muy importante a no comprar membresías sueltas por ahí y dejarlas sueltas a eso eso ahora ahora sí iba a eso también ok que eso también viene pues a colación en el plan de compensación pero deciros que una persona solo con una membresía activada sin minero no cobra comisiones por referir no cobra comisiones por referir da igual que pagues membresía para referir y cobrar comisión de un minero tienes que tener minero no puedes digamos vender algo que no tienes si no tienes minero no puedes comisionar ¿sí? perfecto ¿qué más? vamos allá aquí pues nada más se me escapaba algo lo de los varios emails lo de los emails ya sí lo que quería explicarles aquí también es esto algo que pues cuando dices ¿esto qué es? ¿no? vamos aquí y esto ya lo había bueno esto creo que ya lo he dicho ¿no? sí esta parte de aquí vale esta es si tú tienes solo el pool 1 y ves que aquí tienes cantidades que dices ¿esto qué es? bueno pues esto son cantidades que se te han retenido hasta que tengas el pool 2 y el pool 3 en el momento que compres el pool 2 y el pool 3 esto se te libera igual creo que lo había dicho antes ¿no? bueno pero me ha ido la olla que son las comisiones retenidas importante igual lo vamos a repetir ahora pero lo repetimos verificar el mail que sea correcto comprar la membresía acto seguido activar el minero el pool que hayas elegido otra duda que también había es ¿puedo comprar yo posiciones mías distintas en cualquier nivel si puedo comprarlo tengo que tener otra cuenta de mail y otro usuario y listo se termina vale eso ya está nos estamos alargando mucho sí bueno pasamos a la parte entonces si querés te comparto esa línea lo vamos a pedir esta parte era solo para los requerimientos que tienes que tener para conseguir ser el rango builder y el rango pro builder aquí están los requerimientos y bueno ahora Laura va a explicarte también para que entiendas lo que es la estrategia que seguimos y que necesitas para tener estos dos rangos pero simplemente ahora dejo de compartir Laura para ser el rango builder ahora mismo si estás en el rango minero lo único que tienes que tener es membresía activada y un minero un pool cualquiera de ellos ¿vale? y estarías en verde el builder tienes que primero haber sido minero o sea estar en el estatus bien de minero tener un volumen de facturación de 10.000 dólares mínimo cinco directos y dos directos de cada uno de tus cinco directos una cosa que quiero aclarar quizás algunos no sepan en primero Miguel Ángel luego te va a explicar Rixo en el plan de conversación el tema de las comisiones segundo si tienes cuenta de Gmail por ejemplo puedes abrir cuentas de Gmail adicionales en tu misma cuenta o sea que no es necesario abrir otra cuenta nueva en la misma cuenta de Gmail se puede hacer y es muy fácil en YouTube en Google lo buscan cómo crear cómo crear esa cuenta hay un truquillo hay un truquillo y es muy sencillo no nos vamos a liar ahora con eso ¿vale? luego preguntarlo por privado exacto si mira ya veo gracias avisa que tenés una sacrificio no te preocupes pro builder bueno pues para ser pro builder primero tienes que ser builder tener un mínimo de 50.000 dólares de facturación y tener tres builder debajo de ti tres personas en diferentes líneas debajo de ti o sea puede ser no tiene que ser uno debajo de otro por ejemplo yo tengo un directo que es builder y un directo de ese directo a mí no me faltaría como mi segundo builder tendría que estar en otro lado ¿no? aquí por ejemplo pues eso aquí en esto faltan dos y con esto hablando de los requerimientos te dejo la palabra me callo Laura dale gaña que hay ok paso a compartir voy a decirles acá me dicen si se ve ahí va bueno le voy a hacer la pantalla completa que lo vamos a hacer sencillito sencillito y rápido cualquier pregunta la resolvemos al final es estamos que es un sistema binario lo voy a hacer muy rápido es que nuestra red nuestra red está como dividida en dos equipos dos equipos uno a la izquierda acá y uno a la derecha ¿ok? toda nuestra red comercial en dos equipos en dos partes una a la izquierda una a la derecha eso es el binario cuando las personas muchas personas nos dicen espérenme que voy a sacar el gráfico acá nos dicen ok si una de las formas es por supuesto que acá por ejemplo está Ripsio acá está Merche y activa por ejemplo su binario de esta manera y incluye a Sofía y tiene su binario activo izquierda y derecha por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros que también muchas personas lo hacen así esto de activar su binario y activan por ejemplo que esta persona tenga su izquierda y su derecho activa también y van activando su binario ¿qué pasa ahí? si van acumulando los puntos y demás pero van cobrando las comisiones como a cuenta gotas ¿cuál es nuestra estrategia? la estrategia que estamos siguiendo desde arriba ¿qué hacemos? activamos todas las personas y las dos patas en un sistema binario se llaman así pata fuerte en este caso la que muestro acá en el ejemplo es la pata izquierda que es el famoso en todas las dudas en los entrenamientos que tenemos nuestro nivel la parte izquierda la parte externa siempre la pata fuerte la pata de derrame ¿ok? la parte derecha se llama pata débil pata de cobro pero eso es en el lenguaje de acá de la jerga de los sistemas multiniveles y marketing de afiliados ¿ok? ¿qué estamos trabajando nosotros y cómo lo estamos trabajando? por ejemplo rixio en una persona que puede tener ojo uno dos tres cuatro cinco acá está un ejemplo de dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve directos ¿por qué? acá voy a despejar una duda fíjate que voy a poner el lápiz acá en azul rixio como ven la fecha acá tiene como directo su primer directo con su enlace de referido de rixio uno a merche su referida número uno rixio con el mismo enlace de referido de él tiene a su referido número dos rixio con su mismo su misma posición su mismo su misma posición de referido así se entiende para todo el mundo activa su tercer referido y hace lo mismo por ejemplo con su cuarto ¿vamos? y así con su quinto su sexto y demás lo explico hasta ahí ahora ¿qué pasa por ejemplo con su referida número uno acá por ejemplo María María para activar sus para llegar a Builder que ahora vamos a ver y tener sus cinco directos va a comenzar a referir ¿con qué link? con su link de su cuenta primaria como vimos recién y por ejemplo en este ejemplo tiene su primer referido espero no hacer mucho lío acá por ejemplo lo tiene a a Lily por eso puse el número uno de María y también tiene su segundo referido en la misma línea en la pata fuerte en este caso el izquierda la pata izquierda la pata de rame acá activa a su segundo referido con su link de su cuenta primaria Rixio puede ir haciéndolo con su mismo mail acá su misma cuenta Rixio uno María uno y Sofía y Lidia y Santi pueden hacer exactamente lo mismo y así con siguiendo este mismo esquema con su link de referido de su cuenta primaria hasta llegar primero a sus cinco directos que lo vemos acá voy a estar ahí me he hecho que hablo del tipo en chino aquí nada estaba preguntando por aquí si podía comprarse siete founders en diferentes cuentas sí tenías que ver la estadística mira gente dice si compras siete founders y enlazarlos si lo inteligente es que si compras varios founders que sean en diferentes cuentas para poder comisionar directamente esos founders a tu cuenta primera exacto no se olviden que ustedes tienen una cuenta acá por ejemplo que esta es la tuya no se quien preguntó y que haya preguntado la tuya si vos querés comprar siete founders los podés hacer los siete directos tuyos o ubicarlos estratégicamente y si no lo sabes hacer y decir cómo estratégicamente lo ubico en la red perfecto se estudia tu caso y te ayudamos no hay problema lo que quiero que quede claro es esta parte la parte de la pata fuerte la parte de la pata de derrame ¿por qué? porque trabajamos en un equipo de acuerdo a una estadística que va a aplicar Sofía por eso lo quiero hacer rápido a esto si queda alguna duda después lo comentamos en esta parte izquierda esto lo entendéis porque la mayoría les cuesta entender algunas personas es que si es que hay mucha gente si me pongo un directo debajo de todas esas personas que están en tu pata fuerte ¿qué pasa? no pasa nada es tu directo pero lo vas a colocar en esa pata fuerte donde todo el mundo se va a beneficiar del puntaje pero la comisión la vas a cobrar tú por ejemplo acá Rixio puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 directos y Rixio puede tener un directo acá o puede tener un directo allá abajo de lo más abajo que yo ni veo estamos y es su directo de esa cuenta ¿eso queda claro? con el mismo link de referido con su cuenta puede abrir una posición directo donde le plazca por eso a veces cuando decimos trabajamos en equipo y nos apalancamos porque esta es la pata de Rami cuando Rixio Fulano Mengano o alguien del equipo Guillermo Sofía cualquiera dicen Merche es una persona que quiero que esté en tu red porque bueno queremos que ¿cuál es el primer objetivo? que llegues a Builder lo primero que tenés que llegar y tu enfoque primordial es llegar a Builder que es lo que estamos haciendo absolutamente todos siguiendo una estrategia lo que se entienda y alguna duda nos preguntan después es que sigan siempre y respeten la pata fuerte la pata de Rami como te indique la persona que está a tu cargo y si no sabe tu espónsor o patrocinador si no lo sabe que recurra a quien sí lo sepa pero estas reuniones son justamente para ilustrarte en todo eso y que te vayas empapando del sistema que no es tan difícil como se pinta es muy muy fácil ¿ok? vamos hasta ahí perfecto Builder que es el primer enfoque que hay que tener llegar a Builder ¿qué necesitamos para hacer Builder? ahí ya no es volumen volumen de facturación es todos los robots los robots conectados los directos los directos de tus directos los directos de los directos de tus directos y sucesivamente exactamente el volumen de facturación sí es más yo acá pongo tú y este también pues si no haces red y demás este también puede ser tú este también puede ser tú este también puede ser tú 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 tuyo también de todo lo que quieras. Pero tú y yo también. Exacto. Entonces, para ser builder, hay otra pregunta, ahora veo. Para ser builder, ¿qué se necesita? Uno, dos, tres, cuatro y cinco directos, recuerden de esta manera. Uno, dos, tienen que ir viendo dibujo, tres, cuatro y cinco directos. Así. ¿Vamos? Y que esos cinco directos tengan dos directos, cada uno. Esto no tiene, esto es respecto al gráfico nada más, no es porque tiene el binario activo. Y no importa que entre, no tienen por qué ir unidos, seguidos entre sí, entre medias, puede haber otros referidos de otras cosas. Acá entre medias. Desde arriba, en la pata fuerte. Exacto. Siempre que sea, recuerden, como está acá, en la pata esta de derrame, que es la pata fuerte. Para apalancarse de la estrategia que es ganadora, que es la que estamos haciendo actualmente. la estamos siguiendo. Entonces, tu referido, nosotros acá lo pusimos con números, porque es el primer directo del número uno, el dos es el segundo directo del número uno, y así sucesivamente. El dos con su primer directo, el dos con su segundo directo, el tercero, el cuarto y el quinto. En total, para Builder, son 16 posiciones, 16 mining, o pools, incluido el primero. ¿Pueden ser tuyos? Sí. Pueden ser tuyos. Tú, como dijimos hoy, tú, tú, ahí, tú, 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 tú y tú. ¿Cómo? Y lo vamos a reforzar, para que quede claro. ¿Cómo? Exactamente teniendo un correo distinto, un arroba distinto, y un usuario distinto en cada cuenta. Muy bien. Hasta allí. ¿Alguna pregunta para hacer de esto? Ya pasamos con Sofía. Bueno. Y si no, las preguntas las respondemos al final. Bueno. Quedó claro el tema de la pata de derrame, la pata fuerte, y cómo llegar a Builder. Que es tu primer enfoque. Cómo llegar a Builder. Cinco directos, y que tus cinco directos tengan dos directos cada uno. Obviamente ahora vamos, por ejemplo, por el Pro Builder, que en tu equipo, tiene que haber tres Builder en distintas razas. No sé si se me ha ido un poquillo la mente. Hemos hablado de lo que es la estrategia de seguir primero con la pata fuerte. Exacto. La pata fuerte, que es la, en este caso, ponemos la izquierda. Y cuando esa pata, independientemente de quién vaya poniendo personas debajo, tú veas que esa pata ya anda sola y que todos los días sumas puntos, es cuando ya vas sola, aunque tú no hagas nada, es entonces, es cuando nosotros vamos a pasar a la pata derecha, que es, digamos, la pata de cobro, y ahí es cuando vamos a ciclar, que es una forma de comisionar que luego va a explicar RICS. ¿Ok? Exacto. De hecho, yo, por ejemplo, yo todavía no he activado mi binario, pero bueno, ahora es precisamente por eso que ahora cuando empiece mi pata derecha y active mi binario, es cuando he hecho ya un trabajo, digamos, como el bambú, que lo he plantado, parecía que no llegaba, que no llegaba, pero ha sido muy rápido, y ahora es cuando voy a crecer muy rápido, voy a empezar a cobrar, 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 en formas de comisionar que existen, que luego lo va a explicar RICS. También preguntó a... Es bestial esa estrategia. ¿Sí? La estrategia realmente es bestial, y ahora lo van a ver con Sofí, con RICS. ¿Qué tiene que ver, qué beneficios tiene que hacer Bidler? Como te respondió RICS, los rangos están relacionados con el máximo dinero que puedes cobrar por día, por supuesto, y eso lo vas a ver ahora específicamente en el plan de, compensación. Lo que quede claro es que sigan la estrategia, que es esta, que la ganadora, que no nos lo alimentamos nosotros, yo la estoy siguiendo, desde RICS, RICS la está siguiendo también, y es justamente donde todos nos podemos beneficiar, si no, no puedes hacer, estar en un equipo realmente que quiera ganar y quiera ayudar a los demás. Porque, bueno, y si por supuesto generar más dinero. Está la otra forma de hacerlo, hay algunas personas que lo hacen así, que quieren ir llevando sus dos patitas equilibradas, pero eso es ir cobrando migrajas. Eso es decir. Cobrando migrajas y hacer que el tiempo sea muy limitado para los que lo hagan así. Porque hacerlo equilibrado provoca que tu tiempo lo tengas que dedicar a una estructura entera. Entonces, no es lo mismo dedicarte un tiempo a una sola red y empezar a duplicar, y luego ya, cuando tengas a los líderes en una pata, irte a la otra, tu tiempo va a ser mucho más óptimo. Vas a poder trabajar mucho mejor, ¿vale? Cuando tengas un lado o a otro. Vale, chicas, yo voy a empezar a poner ya, que si no nos acabamos aquí ni a la noche de la mañana. Sí, tal, tal. Vale, vamos a ver. Yo me gustaría, de las personas que estáis aquí, que son más de 60 personas conectadas hoy, ¿vale? Me gustaría saber para vosotros, vuestro tiempo, vuestro tiempo, si lo valoráis poco o mucho. No os voy a decir que me pongáis una cifra de vuestro tiempo, 20 euros, 30 mil o un millón, ¿vale? Quiero que me digáis si lo valoráis mucho o poco, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque todos tenemos 24 horas y me gustaría saber si de aquí alguien dice, no, no, pues yo es que mi tiempo paso de él, yo prefiero ser un esclavo, ¿no? Bueno, pues allí mismo. ¿Mi tiempo vale más que el bitcóin? Sí, muchísimo, por favor, si me podéis responder todas las personas que estáis ahora aquí, ¿vale? Porque precisamente yo os voy a hablar de tiempo, ¿vale? Os voy a hablar de tiempo. Para mí el tiempo es algo que es incalculable, jamás podréis saber cuánto, yo nunca he puesto, puse una vez por un tema puntual, tiempo a mi, o sea, dinero a mi tiempo, me costaba 30 o 40 euros hacer una hora de coaching conmigo, pero eso fue de una forma puntual y lo eliminé rápido de mi vida, ¿vale? Desde luego para mí no hay un valor en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahí el tiempo lo que hay que es que vivirlo y encontrar la forma de vivirlo lo mejor posible con la mayor calidad posible, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues la calidad es estar tranquilo o tranquila, ¿vale? Entonces, mucha gente habla del dinero, sin embargo, no prestan atención al tiempo. Muchos de aquí me estáis diciendo, Sí, Sofía, mi tiempo es solo, mi tiempo es lo que más, mi tiempo es lo mejor, toda la vida, el tiempo, vale mucho, muy bien. Entonces, yo ahora os voy a proponer algo. Toda la primera parte, que ha sido una parte muy técnica, que ha sido una parte de click aquí, 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 ¿vale? Estábamos hablando por privado y lo que vamos a hacer van a ser vídeos tutoriales, cortos, ¿vale? En fracciones, para que sean entendibles para vosotros y cuando nos preguntéis, ¿cómo tengo que hacer un registro? Peck, toma, mirad esta página, colega, y este vídeo, y lo haces tú en tu casa mientras yo me tomo un mojito en la playa, ¿vale? ¿Por qué? Porque valoramos el tiempo por encima de todas las cosas y aunque todavía no entre en vuestra cabezota, el internet ha nacido para optimizar el tiempo, no para estar esclavos del mundo online, ¿vale? Es para optimizar el tiempo, por eso ha nacido internet, adoro internet, amo internet, porque internet me permite hacer lo que sea en zapatillas desde mi casa y con una conexión vivo a la barra de feliz y no tengo que estar esclavizada para arriba y para abajo, ¿vale? Con lo cual, toda la parte técnica del negocio, que es clic aquí, clic aquí, clic aquí, perfil, lo que os he explicado antes, Merche y Laura, esto lo que haremos serán píldoras, os lo prepararemos todo en una página y arreando, ¿vale? Arreando quiero decir que si vosotros tenéis a otras personas que les pasa igual, ya podréis duplicar y dar esa página para que os pase lo mismo, que mientras la persona está haciendo un registro, mientras la persona está retirando saldo porque no sabe hacer el withdraw, cosa que os hemos enseñado aquí, pero imaginaos si es fácil, si nos hemos tenido que estar aquí con un tiempo, lo podemos invertir en otra cosa, ¿vale? Lo haremos de esta otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿os parece bien esta estrategia? Porque creo que es una muy buena para además duplicar y que vayáis siendo un poquito más libres, ¿vale? A partir de ahí, me parece genial, me parece mejor, perfecto, estamos todos de acuerdo, buenísimo, me encanta que estemos todos de acuerdo en esto, ¿vale? Bien, obviamente, ya sabéis que siempre podéis preguntarnos si estamos a vuestra disposición. Y es más, si hacemos vídeos y creéis que se puede mejorar en algo, siempre nos lo podéis decir y lo haremos siempre para mejorar, ¿vale? Bien, llegamos a este punto y siguiendo el mismo tema del tiempo, ¿vale? ¿Por qué adoro internet? Porque puedo hacer negocios enormes como es D-Club en tan solo 3 meses y desde casa, ¿vale? Mientras la mayoría de personas se van a hacer reuniones de hotel y hacen eventos presenciales para hacer una presentación de negocio, nosotros nos apalancamos de las herramientas online para enseñar el negocio. Por ejemplo, el domingo pasado, Trix hizo un webinar, ¿sí? donde más de 150 personas lo vieron, ¿ok? Pueden ser 150 o pueden ser 1.000 si logramos hacer una influencia de 1.000 y no tenemos que estar pendientes de ¡ah! porque la sala del hotel, ¿vale? Es tanto y no me cabe tanta gente. Es decir, para mí, trabajar en internet es la forma inteligente, la más inteligente que hay, ¿vale? Con lo cual, vamos a, vamos a ver, y ahora os voy a enseñar lo que nosotros estamos utilizando desde, yo hace cuatro años y medio, ¿de acuerdo? Yo ya no sé trabajar de otra forma. A mí me viene una persona y me dice, no, Sofía, tienes que ir a una reunión de hotel a tomarte un café para presentarle Bitcoin, BitClub. Mira, os lo puedo enseñar ahora cómo han habido tres personas que me han contactado hoy, tres, diciéndome que vivían en Cataluña, una en Tárrega, la otra en Tosa de Mar y la otra en Barcelona. Cómo los tres me han dicho, fijaros cómo es el cerebro y cómo lo tenemos de lavado, ¿eh? Con el tema del presencial. ¿Nos podemos ver para que me enseñes BitClub? Claro, a mí me suena chino todo esto. Yo lo entiendo, lo respeto y lo comprendo. Pero claro, esa persona tiene que abrir su mente. Entonces, yo le dejo unos audios, le digo, mira, yo vivo en Girona, además pasado mañana me voy a Mallorca, estoy cuatro días fuera. Oye, no sé, el tiempo, yo no sé cómo lo crees tú, pero yo el tiempo lo valoro un montón y no te lo digo por nada. Lo digo porque si de aquí a que me veas van a pasar una semana ¿por qué no quedamos online y lo hacemos ya? Hostia, pues tienes razón. Va, vamos, venga, va, ¿cómo lo hacemos? Va, te paso un enlace, hacemos un zoom y nos vemos de forma online. Yo ya sé que vives al lado en Lloret de Mar, pero estoy en casa ahora, tío, que hace frío, no quiero salir para explicarte BitClub, ¿vale? Y otras dos personas por Facebook que me han dicho lo mismo, les he pasado directamente la presentación de negocio de Richia Abreu, ¿vale? Con lo cual, son técnicas y estrategias de las que os tenéis que empezar a palanca. El mundo, todo el mundo es Bitcoin, el Bitcoin, el Bitcoin, pero el Internet existe antes del Bitcoin y parece que aún no habéis entendido el potencial de Internet, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi misión en la vida? Que la gente entienda el potencial de Internet. Esa es mi misión en la vida desde el momento en que entendí lo que era mi Internet Marketing. Me encanta, ¿vale? Y de ese tótem no me bajo. Entonces, voy a compartir las pantallas, y os voy a enseñar un poquito cuáles son nuestras herramientas, qué es lo que venimos haciendo y qué es lo que necesitas si valoras realmente tu tiempo como lo has dicho al principio. Me has dicho que si lo valorabas. ¿Vale? Entonces, vamos a compartir pantalla. Si me confirmáis, por favor. Si veis. Sí, perfecto. Antes, Merche os enseñaba la página de captura del negocio de BitClub, ¿de acuerdo? Y efectivamente, como último recurso, ¿vale? Utilizas ese y ya está. Si luego no tienes resultados, pues, chico, no estarás utilizando mi sistema, con lo cual yo no te podré ayudar. Es decir, nosotros lo que sabemos es cómo hacemos las cosas, por qué tenemos resultados, ¿no? Lo hacemos de una forma, si lo hiciéramos de otra, os explicaríamos la otra. Si lo hiciéramos de forma troglodita, en plan, a base de teléfono y llamar y reuniones de hotel y le pago un café y me voy a 100 kilómetros porque aquel me quiere ver y tal, si lo hiciera así, os lo explicaría así. Y os vais a ir a un montón de entrenamientos del típico multinivel que os van a decir que llaméis a la lista de los 100. Lo hemos vivido hace poco, cuando fuimos a uno de BitClub. Bueno, en nuestro caso, nuestros entrenamientos no son así. Nuestros entrenamientos son más paso de la paja y me quedo con lo que realmente es importante. ¿Vale? ¿Cómo puede ser el método de prospección online? El método de prospección online es muy sencillo. Tengo una página de captura, como puede ser esta de aquí, que además la he duplicado de BitClub Network. La he duplicado, pero esta, mira, ¿veis que es la misma de BitClub Network? Hostia, Sofía, ¿pero esta es la de BitClub Network? ¿Es la misma? ¡No! No es la misma. Esta es la mía. Esta es la gente que entra aquí, perdón, la gente que entra, ¡ay! De hecho, tengo esta nerda aquí. La gente que entra a esta página y me deja el nombre, el email y el WhatsApp, son personas mías de Sofi. Son personas que se van a mi autorrespondedor, a mi lista de contactos. ¿Vale? Que era Weaver, aquí donde lo veis, que es un pedazo de herramienta que me gestiona correos electrónicos, ¿vale? Esto es un activo, sí señor, como un Bitcoin, un activo, ¿vale? Ahora ya el Bitcoin es un activo, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende porque te genera ingresos pasivos gracias a la minería, la minería es un activo. Comprar minería es un activo, te genera ingresos pasivos, ¿vale? Bueno, pues esto es exactamente igual, es un activo que me genera ingresos pasivos gracias a la redacción, que mantengo con esta gente, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo mi lista, mi lista, donde automáticamente la gente empieza a recibir correos electrónicos y además la gente me deja los teléfonos. Bien, paso número uno, tengo mi página de captura, tengo mi autoresponder conectado y envío tráfico aquí. Eso es lo que hacemos siempre, a partir de ahí la gente pum, 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 de forma automática se registra, porque además tenemos un embudo donde enseñamos cómo registrarse, cómo comprar tu dinero, claro, y yo recibo, pues un día sí, un día también, pum, personitas, que luego está el que hace un piloto automático o el que compra sin decirme nada y luego está el que me conecta o el que yo le conecto a él. Bueno, perfecto, pero mejor eso que no ir detrás de la gente, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos de aquí queréis que cada día tengáis nuevos referidos? ¿Cuántos de los que estáis aquí queréis nuevos referidos que además no conozcáis de nada, que estén en cualquier parte del mundo y que ya están filtrados porque ya han hecho el paso, ya se han registrado. A ver, y mojaros los que estáis viendo, ¿vale? Luz me dice yo, 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 vale. Bueno, oye, Sofía, ¿cuál es el precio que hay que pagar? Joder, al igual que estás un tiempo aprendiendo técnicas de marketing online, no te digo que no, ¿vale? Pero yo te doy dos opciones, o aprendes técnicas de marketing online y pagas un precio al principio, ¿vale? O te estás toda la vida persiguiendo a la gente hasta que quemes todo tu círculo, como me ha pasado con mucha gente, mucha gente del multinivel, Sofía, es que ya no le puedo decir ni a familias ni a amigos porque les he invitado a negocios que se han ido a tomar por culo y me han dejado de hablar. Conozco así de gente. Bueno, yo no tengo ese problema, sí, al igual estoy aprendiendo, estoy estudiando de marketing online, pero luego no tengo el problema de tener rollos con mis familiares y amigos, al revés, me voy de cena de Navidad con mi familia y hay buen rollo, ¿me entiendes? No pasa nada. Vale, entonces, cosas que os quiero enseñar rápido para que entendáis el poder de lo vamos a hacer, vamos a ver, lo hacemos en una, si nos vamos a esta lista a manejarlos, ahora estamos en plena campaña de Palma de Mallorca, ¿eh? Como habéis podido ver, tengo tanta gente, pues estoy en plena campaña de Palma de Mallorca. Vale, esto es una estrategia, dice Daniel Leins, hoy me han entrado dos personas a través del marketing online, antes de que termine la semana construí un builder, gracias al marketing online. ¿Esto quién es? Exacto, bueno, yo de hecho tengo el pro builder, sabemos todos que es gracias al marketing online, hemos crecido tanto gracias al marketing online, ¿vale? Entonces, estos son 172 suscriptores, son personas que me entraron en mi autorespondedor cuando he hecho las campañas de webinars, es muy poca gente en realidad, 172 personas, esto hay un presupuesto aproximado de unos 60 dólares o así, o 80, ¿vale? Es más o menos, me sale muy barato cuando me lanzo campañas en Perú o en México, salen más baratas que lanzándolas en España, pero bueno, al principio la verdad es que en España también respondieron y España están respondiendo bastante bien al tema del Bitcoin, o sea que tenéis aquí un team muy poderoso, creadme que he hecho diferentes proyectos y con el Bitcoin de España está funcionando bastante, bastante bien, bueno, pues para que os hagáis una idea de las personas que se han registrado y se registraron aquí, ¿vale? Mira, justamente mira Enrique, lo tenemos por aquí, Enrique es un builder de Palma de Mallorca, ¿vale? Hay personas, como también es una chica que se llama Cintia, que no sé si la tenemos aquí, que me entró en esta campaña, entró en un webinar, porque esto es promocionando un webinar, toda esta gente fue una promoción de un webinar, ¿vale? y entraron al menos de esta lista entraron tres personas, uno con un paquete de 3.500, otro con un paquete de 2.000 y otro con un minero de 500. No, perdón, cuatro, cuatro, dos de 3.500, dos de 3.500, uno de 2.000 y el otro de 500, ¿vale? De esta campaña y ya está, luego tengo más de las cuales me han ido entrando diferentes personas, ¿vale? y aparte, pues, mis estrategias de la revolución del Bitcoin, el reto de los 100 días, ta, 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 la visión, etcétera. Pero, ¿qué os quiero decir con esto? Por esto quiero decir que conseguís, ¿vale? Que las personas vayan detrás vuestro. Con esto conseguís que las personas vayan realmente a donde vosotros os interesa, que vengan detrás. Yo hoy le decía a Merche, digo, tía, voy de culo, no lo siguiente, o sea, estoy haciendo cinco cosas a la vez, estoy hablando con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, venga, va, tía, que hoy no vamos a firmar a nadie que ya he llegado al límite de los 90 créditos, ya tiene que ser mañana, tía. Hoy cerramos cupo, no se puede hacer ningún registro por hoy en la pata de Merche, ¿no? Un poco en plan, joder, pero bueno. Entonces, por ejemplo, estrategias, estrategias hay muchas, os he enseñado esta, que es vender directamente Bitcoin Network, ¿vale? Luego están las estrategias de webinar, luego están las estrategias de esta de aquí, de eventos presenciales. Fijaros si tenemos opciones a hacer diferentes formas de atraer a los prospectos. Por un lado tenemos estrategias de directas, Zasca, te lo meto por la vena, de otra forma tengo, me posiciono como experta, me hago branding y hago un webinar, esta es otra opción, ¿vale? Y por otro lado también está la opción de evento presencial, vamos a ver, nos vamos a tocarnos, eso que os gusta tanto a todos y que nos encanta a todos, tocarnos, besarnos y abrazarnos, ¿verdad? Vale. Diferentes estrategias, todas creadas de la misma forma, envío tráfico aquí, hago seguimiento, envío tráfico aquí, hago seguimiento, envío tráfico aquí, hago seguimiento. Una de las más complicadas, si no tienes experiencia, sin lugar a dudas, es el webinar. Obviamente, ¿nosotros qué hacemos? Enseñároslo todo, todo, desde cómo se tiene que hacer el anuncio para un webinar y aquí hay compañeros míos que lo saben porque lo están haciendo ahora, ahora el viernes que viene también tenemos a dos chicas que se lanzan con el webinar. Bueno, pues ya están haciendo su tráfico, saben cómo hacer el tráfico, seguimiento, pum, luego webinar. Oye, es el primero, no pasa nada, que se haga como tenga que salir. Luego ya iréis cogiendo, cogiendo, cogiendo. Pero si estáis en internet ahora, mira, yo voy a dejar de compartir pantalla, lo quería hacer rápido, ¿vale? Porque si entro en detalles de campañas, de tráfico, no nos vamos de aquí ni a las 10 de la mañana. ¿Vale? Si hacemos, si hacemos todo esto, daros cuenta, hoy ha salido, hoy ha estado en Telecinco, las personas que vivís en España, Telecinco ya está hablando mal, obviamente, porque la Ana Rosa no se entera de una puta mierda, ¿vale? Pero bueno, yo me reía, digo, madre mía, me voy a reír para no llorar, ¿vale? De lo que estaban hablando los greens en Telecinco, ¿vale? Pero bueno, es igual, la cuestión es que hablen, bien o mal, que hablen, ¿no? Entonces, estaban hablando de, del Bitcoin, señores, quedan dos telediarios, dos telediarios, para que vengan marabuntas de personas interesadas en la minería, pero marabuntas, así de claro os lo digo, lo tengo más claro que el agua, el año que viene vamos a ir como un cohete para arriba. Con lo cual, el que esté en Internet es el que triunfa, porque ¿qué hace la gente? Hoy me han llamado dos, os lo he dicho, ¿para qué? ¿Sabéis cómo? Porque el seminario de Súbete la Ola de Criptomonedas se hizo a través de Facebook Live y YouTube Live y una persona resulta que encontró mi número de teléfono, no sé ni de por qué, porque estaba el de mi hermano, pero encontró el mío, o sea, ¿por qué? y me ha llamado, Sofía, que he visto esto de la minería, quiero meter 3.500, otro, Sofía, es que tengo 10.000 dólares, ¿cómo lo ves? ¿Me entendéis? El que está en Internet es el que tiene más opciones de hacer así, el que sigue aquí, enséñame esto, pero ven a mi casa, un corte conmigo, hacerlo, que no, que tienes un vídeo que te espabile, porque hay que espabilar un poquito, hijo mío, que si tú quieres ser el Mega Monster, a ver si te crees que el Mega Monster se pasa el día tocando a Sergigo, no, hay que espabilar, hay que aprender, hay que girarse a la piscina, hay que tocar botones, hay que cagarla y hay que aprender, ¿me entendéis? No se trata de solamente no hacer nada, o sea, no se puede llegar a Mega Monster sin hacer nada, ya habéis escuchado José Manuel, ahora vais a escuchar a Rixio, ya estáis viendo lo que estamos haciendo Merche, Laura o yo y todo el equipo que hay aquí de personas que trabajan en online, entonces, ¿estáis en internet? Perfecto, ya lo dijo señor Bill Gates hace mucho tiempo, si no estás en internet estás muerto, llevamos diciendo este mensaje, nosotros somos como la Biblia, damos un mensaje al mundo, ¿vale? Somos, somos un mensaje, somos un, damos un mensaje al mundo como la Biblia y llevamos diciendo lo mismo cuatro años y medio, internet, tienes que estar en internet, tienes que estar en internet, tienes que tener un sistema, tienes que hacer marco personal, tienes que hacer, tienes que ir, tienes que estar, con el tiempo me daréis la razón, ¿por qué? porque nos veréis subir como la espuma, con el tiempo nos daréis la razón y querréis todos ¡ah, dame el sistema, dame el sistema! Entonces, ya no tendremos tiempo porque Merce y yo estaremos en las playas del Caribe junto con Laura tomándonos 50 mojitos en la playa diciendo, ahora ya te fabidas con el último mono que ha entrado, ¿vale? porque ya te lo dijimos hace tiempo, ¿me entiendes? Vale, en nuestro negocio hay que explotar al máximo, Sofía, pásame el de Tárrega que yo estoy a 30 kilómetros, ¡ah, Joan, qué tal! Pero y dale, Joan, mira que eres cansino, ¿eh? Estamos todos 0,0 online, pues te espabilate, hombre, hay que espabilarse, pues mira, ahora ya, por eso ya no te lo voy a, no te lo voy a pasar, no hay problema, yo te lo paso, no sabía que estabas a tanto vos, ¿no? Pero quiero decir, chicos, que hay que mover el culito, hay que mover el culito, porque ¿qué esperáis? ¿Que os lo hagamos todos nosotros? Llegará un momento en el que diremos no, ¿por qué? Pues porque nos quedaremos con las personas que entiendan nuestra visión, nos quedaremos con las personas que realmente van alineados en nuestra misma visión, que es ser megamonster, no me interesa, o sea, quiero megamonsters, a tope, a tope, y todos hemos empezado de cero patatero, con cero patatero, dice Enrique, yo estoy empezando con Sofía y me está yendo muy bien, hemos metido, estamos ya con 80, creo ya, personas, en el evento de Mallorca, y que sepas, te lo digo ya Enrique, ya que estás aquí, que acabo de aumentar la campaña a 50 euros diarios, porque nos estaba yendo muy bien la imagen que nos pasó Rixio, porque como Rixio también es un experto, y lo hacemos así, oye Rixio, ¿qué te parece esta campaña? Ahora está funcionando tal, me dijo, Sofía prueba con esto, lo pruebo, me sale a 2 dólares el prospecto, pero en Palma de Mallorca, en Palma de Mallorca, me viene de puta madre, si conseguimos reventar la sala en Palma de Mallorca, pues chicos, Palma de Mallorca solamente tiene 400.000 habitantes, imaginaros si metemos a 100, o sea, el éxito es brutal, brutal, ¿vale? Me puedes pasar tu plantilla de página de cartas que has enseñado, pero Dani, por supuesto que te la voy a pasar, ¿vale? Pero, atentos al dato, porque esta ya la deberías de tener, me parece increíble, es una de las primeras que damos, es alucinante, ¿no? Ahora, yo nunca he usado otra, siempre he usado la misma. Una pregunta, la autorespondería en el marketing online, ¿lo puedo aplicar a un FaceFan con más de 2.000 visitas al día? Sí, claro, por supuesto, FaceFan, que es una fanpage, no sé lo que es una FaceFan, ¿qué es FaceFan? ¿Fanpage? Claro, obvio, obvio, está para meterle gente, 2.000 visitas, ojalá tuvieras 400.000 visitas diarias, tío. En Palma de Mallorca, todos empalmaos, ¿vale? Fanpage, ok, tenemos que hacerlo de Valencia después de un año nuevo. Va, Pedro, pero tienes que tener el sistema antes de hacerlo de Valencia, porque gracias al sistema estamos llenando la sala de Valencia, ¿no os dais cuenta de que, perdón, la sala de Mallorca, la sala de Mallorca, si no es por el sistema, ¿cómo lo hace? si no fuera por las personas que tenemos captadas, por todo el email marketing que estamos haciendo, por el WhatsApp marketing que estamos creando, porque hay una página web donde está la información, porque hay un vídeo arcudurando del Enrique con la coleta, si no fuera por el sistema, no se llena la sala de Mallorca. Y además, en tiempo récord que lo vamos a hacer, porque hace dos semanas prácticamente. Con lo cual, el sistema es el que hace llenar las salas, el sistema es el que hace atraer a las personas. Metérosla en la cabezota. Eso, tenéis esa opción o la opción clásica que entonces ya nosotros no os lo podremos enseñar, las cosas como son, que sería coger tus contactos y empezar a llamar a tus familiares y amigos o a tus amigos de la infancia, como hacen en el multinivel tradicional. Oye, ¿cuánto tiempo sin verte? Nos tomamos un papel y luego le haces tasca y le metes el negocio. ¿Tú sabías que tengo un negocio que guau, qué chulo lo que te han contado? Bueno, ese ya, ese... El vídeo que es de Pantene, pero de Enrique yo no digo, vale. Los programas los pasáis vosotros previo pago o se pueden encontrar en la red. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Los programas, no te entiendo, nosotros lo que damos es el sistema, ¿vale? Es decir... Fira el sistema, creo. Vale, es decir, el programa, nosotros gratis por la red te vas a encontrar un montón de entrenamientos y además nuestros, un montón, miles, millones. Pero lo bueno que tiene del, obviamente, previo pago, ¿vale? Pero eso ya con la persona que te ha entrado, que te ha dicho esto, tal, habla con ella, ¿vale? Habla con ella y coméntale porque aquí no voy a hablar ni de precio ni de lo que es ni nada. Simplemente os aporto lo que siento aquí dentro de todo mi corazón, que es el internet que lo adoro, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos es la facilidad de que lo tengas uno o dos días. A partir de ahí hay que aprender y aprender, ¿vale? Pero la parte técnica es la complicada y si lo que se lo diga a la Isabel Fernández, ¿vale? Que la pobre está aquí, Sofía, que me vuelvo loca y yo, Isabel, coño, que lo sabe, lo que pasa es que te haces la tonta y se lo digo, el otro día se lo dije y hay un vídeo grabado donde se lo digo y te haces la tonta y me dice, hostia, es verdad, ya sé lo que es el Instagram, ¿vale? Que te parió. Bueno, en fin, nosotros lo tenemos, me sigo volviendo loca, te voy a dar una paliza, Isabel, así que cuando te vea. Nosotros lo damos todo fácil, clic, 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 te subes la página, esta es la página de gracias, esta es la página del embudo, esta es la página de cómo comprar tu dinero, esta es la página de estar, tú solo tienes que entrar, editar y ya. Este es el enlace para el autoresponder y que el día que quieras hacer compañía de tráfico estas son las campañas de tráfico, punto. ¿Vale? Tienes ahí una pregunta de Amar, que dice, ¿hay sistema que utiliza todo el equipo o cada uno haga sus páginas de captura y construir solo su sistema? No, todos nosotros utilizamos el mismo, nosotros, estas personitas que ves aquí y los líderes de nuestro equipo utilizan nuestro sistema, no sabemos, es como si me preguntan a mí si se hace un pastel de chocolate y se hace un pastel de chocolate y se hace un pastel de chocolate y nos dicen, no, pero uno de vainilla, es el de chocolate, porque lo he hecho 40 veces, entonces todos utilizamos el mismo porque es el que sabemos y lo manejamos de puta madre, entonces duplicamos el mismo, aquí hay una palabra que debes de ser clave cuando Laura ha explicado el plan de compensación que es la palabra duplicar, duplicar, la duplicación, duplicas mi embudo, ¿ok? Duplicas mi anuncio, duplicas mi estrategia, entonces como lo mío funciona, el día que no funcione ya me buscaré la vida para que vuelva a funcionar, como lo mío funciona, yo te lo doy y así es como duplicamos, ¿de acuerdo? Vale, no sé si hay alguien exigir, exacto, ok, pero para tener todo eso, hay que hacer, Jerry, no sé quién es tu patrocinador o con quién está con Merche, Jerry, está Merche, vale, pues habla con ella y te lo explica, Juan Jesús, vale, ok, ya está el mismo equipo de Merche, ya Merche os explica exactamente los pasos que hay que dar, con esta información era lo que os quería transmitir y a partir de aquí va a hablar Rizio acerca de el tema de las, pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? El plan de compensación, que aquí al loro porque también está explicado en la web, pero bueno, como está explicado de aquella manera, amar, amar, lo mismo digo, está genial, ¿qué hago para tener el sistema? Igual, la persona que, con la que te registraste, entraste, ahora no sé dónde te ubico, no sé dónde ubicarte, ¿vale? No sé si estás conmigo, con Merche, con, no sé bien bien con quién estás en contacto para entrar en este, en esta reunión, ¿vale? Pero con la persona con la que entraste, ah, vale, ok, eres it, eres it, es que te veo amar y si eres it, amar, ¿no? Creo, bueno, me contactas, vale, ok, hablamos por cuidado y te explico, ¿vale? No hay problema, ahora vamos a, a escuchar a, a Rix y, y continuamos, continuamos pa bingo. Genial, bueno, perfecto, perfecto, muy buenas noches a todos, buenas tardes, para la gente que se conecta desde el otro lado del charco, a ver esta gente si está dormida o ahí en América, ¿qué pasa? ¿Qué hace calor? Bueno, ahorita no, que está invierno todavía. Muy buenas noches, ¿qué pasa, Pedro? Nos vamos pa Valencia, me debes una paella, lo sabes. Luis Soso, háblate con Merche, que vas a hablar con ella todo el día 3 de diciembre, vamos, Merche implacable, te va a machacar hasta que no puedas más. Genial, Enrique Blanco de Costa Rica, muy buenas noches a todos, señores, como siempre, es un placer estar aquí con todos vosotros, el saludo, Sergio, el oftalmólogo, Juan Jesús Heredia, de allá del sur, perfecto. Genial, bueno, yo voy a hablar la parte del plan de compensación, pero antes, quiero hacer un pequeño inciso, nosotros llevamos desarrollando este negocio en red tres meses. No hay ningún otro equipo dentro de Big Club Network hispano, ¿vale? Porque los asiáticos son unos monstruos, los asiáticos no compran mineros de 500, de 1000, 2000, ni de 3500 si compran, dame dos builders, dame un pro builder, dame un master builder, así de fuerte son los asiáticos. Entonces, dentro del equipo hispano somos el que estamos creciendo mucho más rápido y es gracias a que nos apalancamos de las herramientas online. Por cierto, Sofía os ha dicho que ayer les pasé dos fotos y las dos fotos están funcionando bien, pues os vendo la foto. Dice Sofía, yo no voy a hablar de dinero, yo sí que voy a hablar de dinero, 500 pavos, dos fotos, así que ya lo sabéis. Qué grande, así es, colega. Bueno, es broma, es broma, ¿eh? No van haciendo eso. Mirad, lo que os quiero decir es que darle enhorabuena tanto a Merche, a Laura y a Sofía porque han hecho muy buen entrenamiento, pero lo que os quiero decir es que hay que espabilar, hay que ir rápido, hay que apalancarse las estrategias que hay. En este, en este entrenamiento y en este equipo tenemos claro lo que queremos ser. Queremos ser Mega Monster para ayer, no para dentro de un mes, para ayer, ¿vale? Y por eso es que nos movemos a la velocidad Match 1, esto me lo voy a escuchar un millón de veces. Match 1, queremos ir rápido, ya, queremos pagarle al Zuckerberg para que nos abra todas las compuertas secretas del Facebook, queremos pagar AdWord, queremos pagar Yahoo, queremos gastarnos la pasta en la publicidad para empapelar todo Internet y que todo Internet sepa que existe una oportunidad de negocio que se llama Big Club Network y que la gente está ganando mucha pasta a través de la minería de Bitcoin y las diferentes criptomonedas, ¿vale? Esto es importante, que la gente entienda que sí existe la lista de los 10, 20, 30, 50, 100, 500, existe la manera de hacerlo tradicional, no tenemos nada en contra de eso, pero nosotros aplicamos estrategias alternativas que van, están remasterizadas y son lo que llamamos estrategias ninjas con patadas voladoras que directamente te llevan al siguiente nivel. De eso es de lo que se trata, ¿vale? Por eso Sofía antes os ha estado explicando cómo a través de un webinar, cómo a través de una página de captura, cómo a través de estrategias de WhatsApp Marketing, todo esto ya lo hemos vivido, hemos comido mucha tierra yendo atrás, aprendiendo, acumulando experiencia, sabiendo exactamente los pasos que tenemos que dar para apenas llegar a una oportunidad y ¡boom! posicionarnos. porque es así, es decir, si aquí en esta sala, ¿vale? ahora somos, bueno, sesenta y tantas personas, si hay alguien que quiere ser solamente inversor, no necesitas escuchar todo este rollo que yo voy a soltar, ¿vale? no es necesario porque aquel que es inversor, ¿vale? solamente compra sus mineros, va a ganar sin necesidad de hacer nada porque ya has comprado tu minero y listo, perfecto, la vida continúa. para aquellas personas que realmente quieran tener resultados y el resultado es que todos los días le escriban al telefonito, quiero formar parte de tu equipo, ¿qué hago para empezar? ¿cómo lo hago? ¿dónde me inscribo? ¿tienes tiempo para que me digas esto? ¿qué hago? ¿cómo compro? gente que sé, mira, gente que manda diez mil, veinte mil a una billetera y que nunca nos hemos visto. Ese es el poder del marketing de atracción. Eso es el poder de las herramientas, las estrategias que tenemos para todos vosotros. ¿Vale? Esto por el módico precio de diez mil dólares, cualquiera lo puede tener. Es broma. Esto aquí es lo que tenéis que hablar, además que todo esto está tirado de precio y la Weaver cuesta diez dólares, es decir, son herramientas muy básicas, muy simples, que simplemente la gente tiene que aprender a utilizar y es, es nada. Nada. Nada, 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 nada. ¿Vale? Es importante que esto lo tengáis en mente, ¿vale? Si hay preguntas, luego vamos a resolverlas todas acerca de toda la parte que hemos visto del entrenamiento. Sé que hay preguntas porque hay muchas personas que están inscribiendo al soporte, muchas personas que están agobiadas, no sé qué hacer, no me han puesto las acciones de CoinPay. y Ritzio me tenían que dar ClubCoin y no me las dieron. No os preocupéis que todo se va a resolver, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos muchísimos afiliados. El problema número uno que está teniendo BigClub es personas que envían el pago desde otros procesadores que no son los recomendados. Recordar que los recomendados son la billetera de blockchain y Copay Bitcoin Wallet. Copay Bitcoin Wallet es una app que funciona tanto para Android como para iPhone, luego tenéis la de blockchain. Son gratuitas, ¿vale? Pero son las que funcionan mejor con las apps de BigClub Network. Puedes utilizar cualquiera, sí, pero si tú no quieres correr riesgo de que la transacción se haga después de los 10 minutos, pues tienes que utilizar estas dos para que te vas a arriesgar, ¿vale? Bueno, vamos a ver por aquí, vamos a hablar acerca del plan de compensación, ¿vale? Esto es fundamental para todas las personas que se van a, que van a realizar red y aquí es algo que es fundamental y esto todas las personas que hacen red lo saben. Donde está el dinero en grande o un negocio de red de mercadeo o de network marketing, es en la creación de equipo, en conocer los pequeños detalles y en saber en esos porcentajes para luego poderte apalancar del sistema y poderlo exprimir al máximo. Por eso es tan importante conocer, integrar, transpirar el plan de compensación de tu empresa. No puede ser que digas, ah, es que yo no sé cuánto ganó si afiló alguien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esto no es el bingo. Esto no es algo que va a ocurrir por casualidad, sino que la gente tiene que estar muy pendiente de qué es lo que está pasando porque igual la empresa se ha equivocado y hay un buque en el sistema y no te está pagando lo que te corresponde. Entonces por eso hay que estar muy al loro y saber cuáles son tus bonos, cuáles son tus comisiones, a qué tienes derecho y exactamente de dónde sale el dinero que estás ganando. Porque sí es verdad que en Big Club se gana mucho haciendo la red de mercadeo, pero tienes que estar pendiente para cuadrar los puntos de los ciclos, tienes que estar pendiente para saber si las personas están recomprando, tienes que estar pendiente para solucionar y ayudar a otras personas a que dupliquen. Porque si no duplicamos no vamos a crecer. ¿Cuál creéis vosotros? ¿Cuál creéis vosotros que es el objetivo de este entrenamiento? Aquí en España son casi las 2 de la noche. El objetivo es que la gente conozca toda esta información para que pueda duplicar. Porque si no duplica no va a crecer él y por supuesto nosotros tampoco. y lo que queremos es tener un árbol frondoso, un equipo gigante internacional y que estemos en las primeras posiciones. ¿Vale? Eso es lo que queremos. El primer rango, Builder. Y eso hay que tatuárselo aquí. Hay que ser Builder de aquí a 20 días. Hay que tener una fecha. Hay que ponerle ese objetivo y saber yo el día 24 de diciembre quiero ser Builder. Tienes que tener una limitación, es decir, tienes que estar establecido algo en el tiempo. Son 5 directos con 2 directos cada uno y un volumen de facturación de al menos 10.000 dólares en todo ese equipo. pues tenéis que ponerle fechas. Luego, una vez que eres Builder, el poco está en ser Pro Builder. No empezar a rellenar huecos y hacer estrategias raras, que ahora me invento esto porque lo leí en internet, por esta... ¡No! Si tú quieres ser Builder, se lo tienes que preguntar a alguien que sea Builder, Pro Builder o un rango superior. Si yo quiero ser Monster o Mega Monster, no se lo voy a preguntar a un Builder. ¿Qué me va a enseñar? Igual me enseña de otras cosas, pero no de cómo ser Monster, Builder o Mega Monster. ¿Vale? ¿Se entiende esto, por favor? Colocadme por ahí en el chat si esto se entiende o no. Porque esto es fundamental. ¿Vale? Porque si no, vamos perdidos. Digamos que no sabemos como perro autopista, ¡Hala, hala! ¿Dónde viene? ¿Por dónde nos viene? ¿Vale? Entonces, esto es fundamental. Que la gente sepa el negocio que está haciendo, tenga la claridad suficiente y algo que siempre, siempre digo. Tienes que tener visión. Tienes que tener visión. Tienes que tener la Big Picture siempre delante de ti. Siempre. ¿Por qué? Porque yo por lo menos creo en las leyes de atracción. Es decir, si tú lo tienes ahí, si tú lo enfocas, si tú lo vives, si tú constantemente te estás relacionando con ese objetivo, así va a ser mucho más fácil llegar. ¿Por qué? Pues porque sabes por dónde tienes que ir. Si además cuentas con una mano amiga, si además cuentas con mentores, con patrocinadores, gente que está ahí realmente para ayudarte a crecer, pero no te ayudan porque sean hermanitas de la caridad. no te ayudan porque son unas almas cándidas de Dios. Te ayudan porque ellos también están interesados en crecer. Y así es como debe ser. Esto es, dame la mano que te voy a ayudar, ayúdame que yo te ayudaré. De eso se trata. ¿Vale? Por eso es tan importante todos tenerlo claro. Perfecto. Pues vamos a compartir aquí pantalla que si no me enrollo para variar. Genial, por favor, comentadme por aquí si os ha parecido hasta este momento interesante lo que ha compartido Merche, Laura, Sofía. ¿Os ha gustado? ¿Os gusta el entrenamiento? ¿Os parece interesante? A ver. Perfecto, perfecto. El oftalmólogo. Que no sé de dónde es el oftalmólogo. Argentina, genial. El oftalmólogo ya también forma parte de, prácticamente forma parte de OMA también. Vale, perfecto. Pues vamos aquí a compartir toda la parte del plan de compensación. Sabéis que en online, en Big Look Network, tenemos diferentes mineros, tenemos mineros de Bitcoin y también tenemos mineros de GPU. Hoy vamos a enfocarnos en los mineros de Bitcoin. Sabéis que tenemos mineros por un valor de 500 dólares, 1,000 dólares, 2,000 dólares y 3,500 dólares. En el caso del 3,500 dólares es el que nos dan un bono que actualmente son 1,000 acciones de CoinPay. ¿Vale? Es una empresa que pronto va a ser lanzada a la fase beta en Asia y luego se va a ir lanzada, se lanzará a nivel internacional. ¿Vale? Con respecto a las rentabilidades, hablamos que cada minero te produce una rentabilidad entre el 5 y el 15 por ciento y esto es aproximado, esto no es una ley, esto, Ross Medlin, que es el fundador de Big Look, no dice, mire, usted va a ganar entre el 5 y el 15. No. Sino que en base a la experiencia y a lo que se ha generado en los últimos 180 días, se sabe que los porcentajes o las rentabilidades de cada minero varían en esa franja entre el 5 y el 15 por ciento. En los últimos 90 días se ha generado la rentabilidad ha sido entre un 8 y un 9 por ciento. ¿Vale? ¿Cuántos satoshis se generan al día? No existe una respuesta para esto. Esto me lo preguntan un millón de veces. ¿Vale? No existe. ¿Cuántos satoshis generan uno de 500? No. Es decir, al mes tu minero te va a generar entre el 5 y el 15 por ciento. De acuerdo a la evolución o a la experiencia de los últimos 60 días está entre un 8 y un 9 por ciento aproximadamente. ¿Vale? Es decir, una persona con un minero de mil puede generar entre 50 y 150 dólares al mes que te lo pagan en Bitcoin. Te lo dan en tu billetera y tú lo puedes sacar. Puedes pedir el retiro a tu billetera personal, tenerlos allí guardaditos y apalancarte el incremento del precio del Bitcoin. Que ya sabéis que el Bitcoin ya ha llegado, ha sobrepasado los 10 mil, ha hecho un pequeño retroceso, está en 9 mil y algo. Pero ya ha sobrepasado la barrera esta psicológica o la resistencia que tenía en 10 mil dólares. Aquí en Big Club Network nos van a través de 6 maneras diferentes. El primero es el bono binario o aquel que se llama por ciclos de equipo. Cada ciclo, ¿vale? Equivale a 15 créditos compensados entre el lado izquierdo y el lado derecho. Cada vez que una persona se activa en el negocio, recordar que aquí en este negocio existe un Unilevel, tú puedes tener tantos directos como tú desees, pero esos directos tienen que estar organizados dentro de un sistema binario. Cada vez que las personas se van posicionando dentro del sistema binario, van generando una serie de puntos. Por cada minero de 500 te va a generar 3 puntos, por un minero de 1.006 puntos, por un minero de 2.012 puntos. Como regla mnemotécnica, cada 500 dólares del valor de tu minero genera 3 puntos. Y cada ciclo, que equivale a decir que se compensan 15 puntos del lado izquierdo con 15 puntos del lado derecho, te van a pagar 200 dólares con el valor del Bitcoin de ese momento cuando se paguen las comisiones que se pagan todos los días a las 9 de la noche horario Madrid. De todas maneras, todas las personas tienen en su back office pues un reloj que podéis ver exactamente cuánto falta para pagar dichas comisiones. Alguien preguntaba en el chat por qué son importantes los rangos. Los rangos están vinculados con la cantidad de ciclos que puedes cobrar diariamente. Esto quiere decir que si tú eres minero y has generado por decir 100 puntos a compensar entre tu pata de derrame y tu pata de cobro pues tú lo máximo que podrás cobrar son 60 puntos y el resto de los puntos los vas a perder. ¿Por qué? Porque lo máximo que tú puedes cobrar son 4 ciclos por día. ¿Vale? Colocarme por favor aquí si esto se entiende lo de los bonos por ciclo. Este es uno de los bonos más poderosos y dentro del back office cuando vosotros entráis existe un detalle de dónde viene todo el dinero que vosotros vais generando día tras día. Este es uno de los bonos más importantes porque el binario es ilimitado en profundidad es decir cada vez que entre una persona por debajo de tu estructura te van a subir puntos ya sea del lado derecho o del lado izquierdo de acuerdo al posicionamiento de esta persona dentro de tu equipo. Algo muy importante que hay que saber es que si este eres tú tú puedes posicionar a cualquier directo tuyo en cualquier sitio disponible debajo de tu red. ¿Vale? Se pueden perder puntos acumulados. Hay una pata de derrame donde no se pierden los puntos pero de tu pata corta solo podrás cobrar en función de tu rango. Es decir si tú eres minero y lo máximo que puedes cobrar son 60 puntos al día si tienes 100 los otros 40 no los vas a cobrar no te los va a pagar el sistema y la pata se te quedará a cero. ¿Vale? Esto es importante saberlo. ¿Vale? Cada ciclo te pagan 200 dólares. Cada vez que tu equipo cicla también a ti te van a dar otro pequeño pago que se llaman matching bonus y te pagan 10 dólares cada vez que esas personas ciclan. ¿En qué profundidad? Si eres minero te pagan tu primer y tu segundo nivel. Si eres builder te pagan los primeros cuatro niveles. Si eres pro builder te pagan hasta el sexto nivel. Si eres máster hasta el octavo nivel y así sucesivamente. Todas las personas tenemos dentro de nuestro back office acceso al plan de compensación. Podéis entrar dentro de vuestro back office donde dice recursos luego plan de compensación y ahí llamanse toda esta información. Es importante que sepas que existen bonos de level up de acciones completas. Esto quiere decir que cada vez que tú afilias a una persona a tu equipo dependiendo si forma parte del team 1 team 2 team 3 o team 4 vas a generar una comisión o bono de activación que es un porcentaje relativo al valor del minero. Tus primeras dos personas en afiliar forman parte del team 1 la persona 3, 4 y 5 que afilias como directo forman parte del team 2 la persona número 6, 7 y 8 forma parte del team 3 y a partir de tu afiliado directo número 9 se crea se crea el team 4 y esto es importante que lo tengas en cuenta el team 4 es el más poderoso en cuanto a comisiones ¿vale? Es el más importante en cuanto a comisiones porque lo vas a entender mucho más adelante cuando hablemos de los diferentes equipos. En principio con respecto al bono número 2 que es el bono de level up de acciones completas que sepas que cuando afilias a alguien del team 1 generas el 5% del valor de su minero del team 2 el 6% del valor de su minero el team 3 el 7% del valor de su minero y cuando afilias a alguien del team 4 cobras el 8% del valor de su minero ¿vale? Hay diferentes es decir hay alguien en el chat que pregunta ¿solo del valor del minero? En este bono sí es solo del valor del minero por eso es importante aprenderse el plan de compensación porque si nos pagan de 6 maneras diferentes por eso tenemos que saber de dónde viene cada uno de los bonos o comisiones que cobramos con respecto al bono level up pues decíamos que tu primer y segundo afiliado cobras el 5% del tercer cuarto y quinto afiliado cobras el 6% pero además de su primer y segundo afiliado es decir del primer y segundo afiliado del tercer pero cuarto y quinto también vas a cobrar un porcentaje del 1% así que ya vais empezando a ver lo poderoso del sistema con respecto al equipo 3 ¿vale? que son tus referidos 6, 7 y 8 vas a cobrar un 7% de ellos pero a su vez vas a cobrar de el primer segundo afiliado del 6, 7 y 8 vas a cobrar el 2% y de su afiliado 3, 4 y 5 que se corresponde a su team 2 vas a cobrar el 1% esto parece un poco un trabalengua pero luego os dejaremos la grabación ¿vale? pero es muy importante que entendáis este sistema de bonificación ¿vale? aquí estáis viendo que cuando tú tienes un equipo 3 no solamente vas a cobrar de tu equipo 3 sino que también vas a cobrar del equipo 1 y 2 de tu equipo 3 ¿se entiende esto por favor? porque aquí es realmente donde está la grandeza del sistema con respecto a tu equipo 4 recordar que tu equipo 4 es a partir del noveno afiliado directo y que es lo que te va a permitir aquí no solamente vas a ganar un 8% del minero que esta persona compre dentro de Big Club Network sino que también vas a generar comisiones de su team 1 de su team 2 de su team 3 incluso ¿vale? aquí aparecen del team 1 del equipo 4 vas a cobrar el 3% del team 2 del equipo 4 vas a cobrar el 2% del team 3 de esa persona que es tu equipo 4 cobrarás el 1% esto es lo grandioso del sistema que te paga muy pequeñas cantidades de muchas personas que forman parte de tu equipo ¿vale? esto es importante verlo reverlo interiorizarlo y conocerlo al detalle ¿vale? por supuesto en el momento que Big Club os paga a vosotros os va diciendo exactamente de dónde proviene cada una de esas comisiones cuando alguien de tu equipo 4 comienza su equipo 4 serás bloqueado en la estructura de nivel y se abrirán los siguientes bonos generacionales la primera generación ¿vale? tú vas a cobrar un 1% del equipo 4 del primer equipo 4 la segunda generación vas a cobrar el 0,5% del equipo 4 de tu primer equipo 4 hasta de su primer equipo 4 ¿vale? por eso se llama segunda generación y en el caso de la generación 3 cobrarás un 0,5% del equipo 4 de tu primer equipo 4 de su primer equipo 4 de un equipo 4 así que imaginaros imaginaros la profundidad y las grandes posibilidades que te permite Big Club de cobrar y generar comisiones de todo el árbol o de la red de mercadeo que se va generando por debajo de ti así que imaginaros simplemente con que vosotros lleguéis hasta vuestro equipo 4 que tengáis personas que realmente desarrollen el negocio imaginaros toda la cantidad de comisiones que vais a estar recibiendo día tras día con respecto al cuarto bono que se llama el bono de level up de acciones fraccionadas ¿vale? este bono corresponde a la misma estructura del bono de level up solo que se abona por las recompras de tu equipo ¿vale? esto que quiere decir ¿vale? Pedro esto lo entiendes fácilmente cuando empiezas a cobrar porque empiezas a cobrar tanto de tantas personas que ya cobras de una generación de tu segunda tercera generación ¿vale? por supuesto que hay que verlo varias veces porque la complejidad o la capacidad de generación de comisiones que tiene el sistema es brutal es brutal ¿vale? cada vez que tú vas cobrando te va apareciendo el concepto de donde viene cada comisión os dije al principio que hay que estar muy atento muy atento del equipo 4 porque el equipo 4 te abre la caja de Pandora para recibir comisiones gigantes de todo el equipo que se va creando dentro de tu estructura por eso es que es tan importante llegar lo antes posible a registrar tu noveno referido y que a partir de allí tener personas que realmente desarrollen tu red de mercadeo con respecto al bono número 4 que es aquel que te pagan por las recompras ¿vale? te van a pagar el 10% de las recompras que haga tu equipo 1 el 12% de las recompras que haga las personas de tu equipo 2 el 15% de las recompras que hagan tu equipo 3 y el 18% de las recompras que hagan las personas de tu equipo 4 ¿vale? es decir cada vez que Pedro recompre Juan ¿vale? va a recibir pues si hay y Pedro es de su equipo 1 va a recibir el 10% de las recompras diarias o cada vez que Pedro recompre ¿vale? y esto es y esto es de manera y esto es de manera ilimitada cada vez que Pedro recompre su upline o su patrocinador generará comisiones ¿vale? simplemente por el hecho de haber recomprado y es aquí donde está la generación junto con el sistema de bonos por ciclo la generación de ingresos pasivos exponenciales y que no son ilimitados pero que son realmente gigantescos ¿vale? recordar que de vuestro equipo 1 que es el primer y segundo referido generas un 10% en ganancias de las recompras que esta persona realice de vuestro equipo 2 vais a generar el 12% pero a su vez del equipo 1 del equipo 2 también vais a generar un 2% con respecto al equipo 3 tú vas a generar un 15% de sus recompras pero también vas a generar ganancias del 5% de su equipo 1 y ganancias del 3% del equipo 2 de las personas que forman parte de tu equipo 3 ¿cómo vais con el trabalengua? a ver colocármelo por ahí o voy muy rápido a ver el chat vale genial Enrique Pura Vida de Costa Rica va como un torbellino esto es una locura eso es Juan como locos a por tu noveno referido Enrique Flores Enrique Flores nunca lo entiende él solamente entiende la pasta que va ganando en su back office este es uno de los mallorquis builder Joan bien Pablo no te hagas problemas que todo se aprende claro que sí vale perfecto esto además que el bono número 4 del pago de comisiones que se generan por las acciones fraccionadas es algo que ocurre automático en el sistema ¿tú de qué te tienes que preocupar? de recomendar a tus afiliados que recompren lo que recomienda la empresa que es del pool 1 el 50% del pool 2 el 40% y del pool 3 el 30% solamente con eso y los ciclos que generas ya se generan una barbaridad y creerme barbaridades de comisiones diariamente todos los días en mi caso que soy master builder son hojas y hojas de comisiones de pequeñas comisiones que al final del día suman unas cantidades bastante importantes recordar el bono de level up de acciones fraccionadas de tu equipo 4 tú generas el 18% de lo que ellos recompran diariamente pero a su vez recuerda que vas a generar el 8% del equipo 1 de tu equipo 4 el 6% del equipo 2 de tu equipo 4 el 3% del equipo 3 de tu equipo 4 bueno y aquí ya viene ya viene la marabunda cuando alguien de tu equipo 4 comienza su equipo 4 serás bloqueado y se te abrirán los siguientes bonos generacionales pasa igual como el bono anterior en tu primera generación vas a generar un 2% del equipo 4 del primer equipo 4 en la generación 2 vas a generar el 1% del equipo 4 de tu primer equipo 4 que tenga su primer equipo 4 y en la generación 3 vas a generar el 1% del equipo 4 de tu primer equipo 4 de su primer equipo 4, de un equipo 4. Vamos, esto es, serás bloqueado, lo que significa es que cuando alguien que forme parte de tu equipo 4 empiece a crear su propio equipo 4, es cuando se abren estos bonos generacionales. ¿Vale? Perfecto, esto es un sistema de protección también del plan de compensación para poder controlar, ¿vale? Porque si no, esto sería cobrar de manera ilimitada. Entonces, dentro del plan de compensación existen ciertos candados, como son los rangos y como son los bloqueos cuando tu equipo 4 empieza a crear su equipo 4, ¿vale? Esto es importante. Ahora entendéis por qué es importante que las personas recompren, ¿no? Por lo menos lo recomendado por la empresa. Cuando alguien de tu equipo 4 comienza su equipo 4, serás bloqueado en la estructura de nivel y se abrirán bonos generacionales. Esto quiere decir que cuando tú eres, que cuando eres builder, vas a generar hasta el 2,5% de tres generaciones, cuando eres pro builder, vas a generar hasta el 2,5% de tres generaciones y cuando eres master builder, hasta el 2,5 de dos generaciones. Esto es lo que llaman bonos residuales infinitos por rango, pero esto ya es cuando hay un equipo gigante creado, cuando, bueno, ya cuando llegas aquí es, has pasado por muchos bonos y esto es, pues, simplemente algo a... una añadidura más a todos los bonos anteriores, ¿vale? Esto es una recompensa para aquellas personas que han logrado un rango y cuando personas de su propio equipo 4 empiezan a crear un equipo 4, ¿vale? Lo que sucede es que el sistema les empieza a generar estos porcentajes en base a las facturaciones de las personas que se encuentran dentro de ese equipo 4, de alguien que pertenece a tu equipo 4, ¿vale? De todas maneras, todo esto del plan de compensación lo iremos repitiendo las veces que sea necesario, porque esto es imprescindible que las personas realmente comprendan el potencial, el potencial, el potencial que hay dentro del negocio, ¿vale? Enrique, eso que me pegas en el chat lo has sacado desde español, ya os comentó Merche que todo este tipo de cosas hay que leer, hay que leer. Ya sé que es una jodienda y que muchas personas no entienden inglés, pero la empresa escribe en inglés. Todo lo demás es una traducción que puede ser mejor o peor. Existen rangos que son como el minero y el builder, ¿vale? Que una vez que los obtienes no te degradan de rango, pero en el caso del Pro Builder, el Master Builder, el Monster Builder y el Mega Monster son rangos que no solamente tienes que cumplir los requisitos de facturación y de un número X de personas con un rango inferior a ti en tu estructura, sino que tienes que tener un volumen de facturación mensual para mantener el rango, ¿vale? Eso viene estipulado dentro del plan de compensación, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del Builder tienes que tener cinco mineros directos y cada uno con dos directos y al menos un volumen de 10.000 dólares en esta estructura, ¿vale? No, es a partir, te pueden quitar el rango a partir del Pro Builder, ¿vale? Esto es importante, entender que el primer objetivo de todas las personas que quieren desarrollar la red dentro de Big Club Network, su primer objetivo es ser Builder. Para ser Builder tienes que tener cinco directos y cada uno de estos directos tiene que tener su binario activado, ¿vale? El Pro Builder es aquella persona que tiene tres Builder, ¿vale? Recordar la estructura anterior, ¿vale? Que tiene tres Builder y que se encuentran debajo de su estructura, ¿vale? Esto es importante y que no se encuentran en su misma pierna pero que sí forman parte de su binario. Para ser Pro Builder tienes que cumplir con el requisito de que tienes que generar un volumen en toda tu estructura de al menos 50.000 dólares y luego tienes que tener una facturación o un volumen mensual de 10.000 dólares. Si tú no cumples con este requisito al segundo mes de ser Pro Builder y no tienes al menos una facturación de 10.000 dólares pues sencillamente te aparecerá el rango de Builder. ¿Con qué está relacionado los rangos? Con el volumen de ciclos que puedes cobrar diariamente y también con los bonos generacionales que habíamos visto antes, ¿vale? Para llegar al rango de Master Builder tienes que tener dos Pro Builder dentro de tu estructura, al menos haber facturado 250.000 dólares, más del 50% del volumen no puede ser de una sola pierna y para mantener dicho rango tendrás que generar al menos un volumen mensual de 50.000 dólares. Con todo esto ¿qué os quiero decir en esta presentación de hoy? Hay más rangos en la empresa que se llaman Monster Builder y Mega Monster, ¿vale? Pero esto lo iremos viendo en otros entrenamientos. Esto lo tenéis dentro de la... dentro del back office. Lo que es importante saber es que el primer objetivo a cumplir para todas las personas es llegar al rango de Builder. Cinco directos cada uno con dos directos y un volumen de facturación de 10.000 dólares. Esto se puede conseguir en una semana. Si realmente te mueves rápido, contactas con personas con las que antes has desarrollado negocios, empiezas a implementar estrategias de marketing de atracción y ya. Enrique, lo hemos comentado antes, ¿vale? Las ventajas de ser Builder. No sé si alguien se lo puede escribir por ahí en el chat. ¿Qué sucede con esto? Se puede hacer muy fácil. Muy, muy fácil. En Big Club Network tenemos casi cuatro años con una empresa que tiene una trayectoria impecable. Big Club es top dentro de las empresas de minería de Bitcoin, Zcash, Ethereum Classic, Ethereum, Monero, ¿vale? y también de Bitcoin Cash. ¿Vale? Además, Big Club Network paga sus comisiones diariamente a todos sus mineros. ¿Vale? Y cada vez, cada vez hay más personas felices de formar parte de Big Club Network. Sobre todo, los más de 200 millonarios que ya ha creado durante toda la vida del negocio. Nunca es tarde para empezar, para todas aquellas personas que nos están, que me están viendo y están aquí en este entrenamiento, no tienes que ser especial, no tienes que tener ninguna capacidad extraña, simplemente te tienes que dejar guiar por las personas que ya tienen resultados, que están en rangos superiores, que ya han pasado por el camino donde tú estás y preguntarles cómo lo han hecho. No te dejes llenar la cabeza de bla, bla, bla que no suma, ¿vale? Y únete a personas que estén en tu misma frecuencia. Implementa estrategias de marketing de atracción, implementa el hecho de tener un sistema, aprende todo lo relacionado con tu negocio, ten la claridad y sobre todo la visión hacia dónde realmente quieres ir. Con estos ingredientes es imposible no tener resultados. En Big Club Network lo que tenemos son un minero funcionando, no les da ansiedad no les da gripe, no les da fiebre, no les da dolores de tripa, nadie le da depresión, ansiedad, porque son mineros, porque son máquinas que están funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año durante mil días. 100% de retención. No hay nadie que se vaya de Big Club Network. 100% de retención. 100% de personas que generan comisiones todos los días. Todos. De lunes a lunes. Todos los días. Que te pagan cada 24 horas en horario de España coincide con las 9 de la noche. ¿Vale? Y es así de simple. Estamos vendiendo máquinas que imprimen dinero. Estamos vendiendo transformación. Y estamos formando algo que es realmente maravilloso, que estamos formando parte de un proceso de cambio y transformación en la economía mundial. Porque cada vez más personas se van a subir a la ola de las criptomonedas y cada vez más personas se van a unir a este gran proyecto. Porque de eso nos vamos a encargar cada uno de nosotros. en realmente hacer mucho más grande Big Club Network. Porque estamos felices, encantados de cobrar cada día como decía antes Sofía tocándose el no sé qué y ya no me sé ni la palabra que ha dicho. Pero bueno, está chupado. Que es muy fácil, que se puede y si aprendes el negocio, comprendes el plan de compensación, te unes a personas que realmente tengan resultados, vas a crecer como la espuma y el éxito está garantizado porque sólo depende de ti. Así de simple y de eso se trata. Así que perfecto, señores. Dudas, vamos a resolver aquí preguntas. Seguramente que habrá muchas. Colocarme por aquí preguntas, lo vamos viendo. ¿Alguien por aquí que nos vaya colocando alguna pregunta? Lo vamos resolviendo, tipos de dudas. todos los de Europa se quedaron dormidos y los de América. Parece que está todo súper claro o qué? Todo, todo, todo claro. Estos son unas máquinas todo para Megamonster. O sea, vos estabas dando el entrenamiento para gente que ya sabía todo. Todo, todo, todo lo saben. Juan, Juan, háblate con Merche que todo está para ir como un cohete supersónico a la Vía Láctea directamente. Genial, Dani, Dani, próximo Pro Builder. Yo tenía justamente esa pregunta. ¿Quién quiere ser el próximo Builder y el próximo Pro Builder? ¿Quién quiere ser el próximo Builder? ¿Quién quiere ser? Y que ponga una fecha, así. ¿Quiero ser el próximo Builder y cuándo quiero ser? ¿Cuándo? Dani ya es bien. ¿Cuándo? Fecha, fecha. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo no vale. Yo también, yo también lo decía, no pasa nada. Tenéis que ser específicos. Sin fecha de caducidad no nos enfocamos. María Laura, María Laura, mi tocalla, 23 de diciembre. De diciembre es máster. Enrique Blanco, en una semana. Yo por el día 15, 15 de diciembre, Juan. Tenemos todo anotado acá cuando se graba al chat. Pedro, tú más el 22 de diciembre tiene que ser ProBuilder, por lo menos. El 22 de diciembre. Vale, recordar que el próximo año, en marzo, hay algo que se llama el retiro millonario, ¿vale? donde se va a hacer para personas del rango por encima de ProBuilder en adelante, ¿vale? Todavía tendrán que ver las instalaciones, dónde va a ser todo esto, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, todos los viajes que hace la empresa generalmente son del rango ProBuilder en adelante, ¿vale? De hecho, ahora nosotros nos vamos, nos vamos a Tokio, ¿vale? a un evento... Y eso es a partir de los máster, ¿no? Vale, exacto, en Tokio es, bueno, nosotros vamos todos máster. Los máster para arriba. Claro que sí. Y luego otra cosa, pero las personas que están en América, las personas que están en América, el próximo año tenemos gira, gira por México, por Colombia, por Perú, y bueno, no sé, ya depende de los argentinos si vamos a Argentina o no, no sé. Vamos a Argentina. Hay muchos argentinos pero poca bulla, poca bulla. Mucho ruido, poca nuez, decís vos. Eso, 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 no sé. Ya veremos a ver qué raza. Ya veremos la raza de estos argentinos. Hay que demostrarles que estamos hechos. O eso, bla, bla, bla. Quizás Charly dice, depende, no, es un hecho. Mirálo vos. El Pablo, el Pablo, Pablo, el Pablito seguro que lo escucharemos mucho. ¿Viene con fuerza el Pablo de ahí de Rosario, creo que es? Claro que sí. La ciudad de Messi te espera, dice Rosario. Le vamos a dar con todo. Claro, esa es la idea, la idea es esa, crecer, convertirnos unos pocos y ser la referencia, ser la referencia, posicionarnos con los mayores rangos posibles y lo que queremos es que vosotros estéis ahí con nosotros. Porque, sí o sí, yo voy a estar, mi socio va a estar, Javier Lafarga, sí o sí. hay solamente catorce megamonster en el mundo. 12 son asiáticos y solamente hay dos que no son asiáticos. Entonces, pues, vamos a por ello. chicos, todo lo que no seamos así, vamos, vamos, vamos. Es que, es que a los asiáticos les gusta mucho esto de Godzilla y esas cosas, entonces, eso de megamonster, les... Pero de eso se trata, se trata de ponerse una meta, poner rumbo fijo al barco, darle con todo, con todo, sacarla del estadio día tras día. No vale un día que estoy un poquito motivado e inspiro un poquito, no, no. Que aquí hay que tener el resorte de la motivación a ocho mil por hora y darle, 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 darle y no parar, no parar hasta llegar al objetivo. De eso se trata. Vale, bueno, veo que, veo que estamos, que ya estamos con las preguntas. No sé si Denise Rincón tenía alguna pregunta que tiene la mano levantada. Denise, ¿tenías alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo súper claro? Equipo de Santi. ¡Claro que sí! ¡Sensacional, Charlie! Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar el entrenamiento de hoy. Gracias a Sofía, gracias a Laura desde Nueva York, gracias a Merche Garrido, gracias a todas las personas que habéis hecho posible este entrenamiento. Luis, si empiezas con un dinero de 500, se puede comprar el de 3.500. Luis, si empiezas con el de 500, lo mejor es comprar uno de 1.000 y otro de 2.000 para que te hagan la posición founder. Y después que te hagan la posición founder, si quieres, compras otro de 500. ¿Vale? Pero la progresión debería ser 500, 1.000, 2.000, se activa la posición founder y luego ya te puedes comprar el otro de 500. El sistema de marketing, dice Enrique, es para cualquier... El sistema de marketing, Enrique, si tú estás en nuestro equipo, contacta con cualquier persona, es decir, habla con tu patrocinador, y si tu patrocinador no lo tiene, pues él vaya buscando en su línea de auspicio hasta alguien que lo tenga, que no hay ningún tipo de problema. Dice el primer... El primer vídeo de ayer. Vale, Joan, creo que tú estás ahí con Santi, ¿no? También. Pues pídese a la Santi que seguramente Santi lo tendrá, ¿vale? Te dan 2.000 acciones, ya no están dando, están dando solamente 1.000 acciones de CoinPay, ¿vale? Cuando te haces founder. O si no, Joan, escríbeme por privado y te paso el enlace. Vale. Bueno, Denise Rincón, le va a doler el brazo. Sí, rendo sueldo. Sí, porque tiene así la mano de hacer no sé cuánto tiempo. Hay personas que han comprado hoy y le han dado 1.000, ¿vale? Porque hoy yo he hecho alguna activación de 3.500 y le han dado solo 1.000. Sí, ya están dando solo 1.000 y no sabemos cuándo van a quitarlo porque irán reduciendo, creo, hasta el día 31. Si vosotros le dais al cuadrito del founder, os aparecen dos bonos activos. Bono activo de un número de tal a tal y el bono, no sé si es el 12 o el 13 y el otro es de otro número correlativo. Vale. Ayer compré de 3.500 y me dieron 2.000. Recuerden, por favor, cuáles son las wallets recomendadas. Blockchain, es gratuita, y Copain, Bitcoin, Wallet. Blockchain.com, bueno, blockchain, pero desde el móvil, desde el móvil, o sea, también desde la web. Sí, el ordenador también funciona bien, sin problema, blockchain. Pero Copain es solo el móvil. No puedes abrirlo desde él. Es una, para los que tengan Coinbase, por ejemplo, también es muy rápida. Si no, blockchain y Copain. Vale, perfecto. Esta de aquí, esta de aquí, a ver si lo veis, en el móvil, es Copain, ¿no? ¿Se ve? Esa es. Esa es Copain. Vale, bueno, yo las otras, es decir, yo repito un poco lo que dicen desde el soporte en BitClub. Si ellos, ¿qué son los que hacen el app? Si ellos, ¿qué son los que reciben los cobrotes? Dicen, blockchain y Copain, ¿para qué vamos a inventar otra cosa? Luego vienen los lloros, no me aparece el dinero, no me han puesto el minero, me he gastado el dinero, me han estafado, me lo han robado, es que llevo 15 días esperando que me aparezca la plata. Tendrías que darle, gracias a Dios, que os recuperan el dinero. Que las transacciones de Bitcoin son irreversibles. ¿Vale? Exactamente, tenemos que utilizar y promover en breve CoinPay. Claro que sí, Pedro, así va a ser. Para eso vamos. Genial. ¿Vale? Bueno, señores, nos vamos viendo. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí, a todos los que habéis estado conectados. Gracias a los que nos verán en diferido, como siempre ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Recordar, señores, vivir con intensidad, ir detrás de vuestros sueños, darle con todo, salir a la cancha, no a jugar, sino a ganar, porque sencillamente os merecéis lo mejor de lo mejor. Gracias. Claro que sí. Un abrazo. Éxitos a todos y os deseo el mayor de los resultados. Todos para Mega Monster. Directamente. Bye, bye. Quique. Está que se sale, Quique. Chao. Chao, chao.